Antioquia, sistema de radio educativa, Armenia, la UFM Estéreo, Barranquilla, Radio Cultural Unia Autónoma, Uninorte FM Estéreo, Bogotá, emisora HJUT, emisora Javeriana Estéreo, escenario radio Santo Tomás, con radio punto com, la UD Estéreo, óyeme UJTL, Polirradio, Radio UNAD Virtual, UN Radio, Uniminuto Radio, Unisabana Radio, Bucaramanga, Radio Católica Metropolitana, UIS Estéreo, y UIS AM, Cali, emisora Javeriana Estéreo, la radio USC, Univalle Estéreo, radio Unia JC, Cartagena, UDC Radio, K13 Radio punto com, Cúcuta, Radio San José de Cúcuta, UFPS Radio, Florencia, Radio Universidad de la Amazonía, Ivagué, Tu Radio, Manizales, Radio Cóndor, Pasto, Radio Universidad de Nariño, Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Radio Barrista Tricolor Muy buenas noches, Pasto. Hoy estamos a trece de abril de dos mil quince, son las siete y treinta y dos de la noche. Mi nombre es Julián Piedraita y estamos todos conectados con Radio Barrista Tricolor, que hoy está más cargado que nunca. Tenemos a nuestro codirector, Gabriel Meracosta, a nuestro casi ya habitual compañero de mesa de trabajo, Sebastián Chávez. Y hoy tenemos un invitado que viene de la casa de Radio Viva, que es una casa aliada en el AM y que pues hoy está haciendo presencia pues Nicolás justamente en esa representación. ¿Cómo vas hombre? Hola, muy buenas noches a todos ustedes, a los escuchas de Radio Universidad de Nariño. Pues contento, muy contento. Esa es una oportunidad muy especial para mí, dado que estoy iniciando en este mundo de la radio, en el mundo de la radio deportiva. Entonces, se puede decir que es un concepto juvenil, la verdad. Vengo a hablar como amigos, a hablar de fútbol, como si estuviéramos tomándonos una cerveza, a hablar de pasto. Que avalen las cervezas en este programa. Claro que sí, entonces, lástima que es lunes, pero igual también se le hace, no importa. Bueno y retorno aquí a Gabriel, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Dirán los que piensan el programa y dicen, hermano, si lo has escuchado, digo, ¿qué sería? No fue, hijo. Sí, no fue. Gabriel, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, feliz la verdad, sí, yo lo que he dicho siempre, los lunes llegan y me convierto yo. Desde que me acuesto la noche del domingo, sé lo que me espera, me fascina. Estamos contentos acá, Nicolás Torres, un amigo, él es como del parchecito mío dentro de los representantes de todos los medios que estamos allá en la rueda de prensa, el movimiento que hay alrededor de Deportivo Pasto. Excelente. Bueno, yo creo que con la variedad de temas que tenemos esta noche, yo creo que es mejor comenzar, ¿no? Yo creo que nos vamos con la primera sección, el minuto del campeón. Minuto del campeón, todas las notas y noticias sobre el Super Deportivo. ¡Usted ve a la tribuna! ¡No lo soy como él! ¿Dónde entra el estribillo? Bueno, antes de comenzar esta sección, yo quiero recordar a todos los que nos siguen, que nos escriban a Radio Barrista Tricolor, nuestra página de Facebook, o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, Radio Barrista Tricolor, arroba hotmail.com, para que estén conectados, mándenos saludos, que aquí lo vamos a estar... Y el Twitter. ...leyendo, ahora que tenemos Twitter, que ya estamos en otras redes sociales y que estamos avanzando en ese mundo de la Internet, pues nos escriban y nos pueden comentar sus apreciaciones, sus quejas, sus reclamos, sobre todo que vamos a tener un personaje principal en la noche de hoy, Gabriel. Pues usted le está dando la categoría de personaje, nos acompañará hoy el médico Casabón. Bueno, ellos están en este momento en una reunión, preparando los informes que van a rendir mañana, en la reunión de asociados que tienen. ¿Vos sabes el lugar, dónde es? No, la verdad no tengo bien ese dato, pero hay que esperar. Eso, están organizando esa información y en algún momento llega el programa, se va a sentar, ¿dónde lo vamos a sentar? A ver, de este lado, yo me hago allá con Nico, que se siente acá, y conversamos un poco con él de algunas cosas que, como hinchas, nos gustaría que nos cuente. Exactamente. Bueno, vamos a hablar del minuto del campeón, o sea, el que nos atrae o que nos convoca esta noche aquí, que es el Deportivo Pasto. Vamos a comenzar brevemente a recordarles a los que nos siguen, ¿qué fue lo que pasó el jueves anterior en el Pasto versus Junior? Es un partido muy interesante, dado que se inicia la etapa del profe Ticher Berrio, a pesar de que recién había llegado, se nota un cambio de actitud en el equipo. En ese partido se muestran, por lo menos, un Jonathan Gómez, un Marlo Fernández un poco más compenetrados, un John Jairo Montaño que le metió más ganas, que pudo centrar un poco más. Entonces, lastimosamente, en ese partido no se dieron los resultados, hubo un palo de nuevo, Jorge Ramírez Frost no la pudo invocar. Entonces, lo evaluable de ese partido es el cambio de actitud. Ya se puede decir que en ese partido el fantasma de Quintabani no se lo sintió, no hubo la parcimonia, el cuarteto defensivo trabajó muy bien, Meneses trabajó en ese partido, trabajó muy bien. Entonces, no hubo quejas sobre ese partido. En ese partido, ustedes lo recuerdan, la hinchada salió tranquila, a pesar de que se cedieron dos puntos y la hinchada salió tranquila. No hubo problemas, la parte de sur salió tranquila, a pesar del resultado, como lo repito, no hubo problemas. Entonces, Deportivo Pasto mejoró mucho, Jonathan Gómez lastimosamente se hace expulsar, dejando para el próximo partido que fue contra el Chico, lo deja solo a Marlon Fernández en las labores creativas y se encontró muy solo en el siguiente partido, pero eso ya hablaremos en este momento que pasaron en la semana. Entonces, no hubo... ese fue el lunar, la verdad. Hay que recordar que ese partido terminó 0-0, terminaron ambos equipos, tanto Deportivo Pasto como Junior, con 10 hombres en la cancha, y lo que se le abona y lo que coincidimos, o coincido yo con Nicolás, es que es el cambio de actitud, es otro equipo definitivamente. Sí. Parece que lo que faltaría es como la puntada final, ¿no? Se falla en ese último tramo de cancha, lo decían en redes sociales, en Radio Viva, de que... ¿de dónde salió ese equipo? ¿De dónde apareció ese equipo? Que no parecían los mismos 11 jugadores que habían estado en las anteriores 14 fechas, en las 13 fechas anteriores, que era un cambio supremamente alto. Bueno, ahí quiero intervenir en algo y supongo que debe ser porque fue inspiración del Profe Ruiz. Sí, totalmente. Esos dos partidos después de la salida de Quintabani son totalmente del Profe Ruiz. Exactamente. Entonces, ahí se viene el respaldo de parte de toda la hinchada, pues, porque, o sea, como tú lo dices, Nicolás, salimos tranquilos. El equipo fue aplaudido, cosa que no había ocurrido anteriormente, entonces estaba muy esquivo como con el público, el equipo. Pero sí, o sea, yo también concuerdo totalmente de que la actitud y, o sea, la motivación se la miraba totalmente. O sea, desde el primer momento en que salieron a la cancha, como sucedió en este partido que lastimosamente no se nos dio con Chico, fue buscar solamente el arco rival. Sí, a pesar de, digamos, que en ese partido Junior no vino con Magneli, no jugaron Tolosa, que son jugadores supremamente importantes en el esquema de Junior. Entonces, igual Pasto mejoró mucho porque no lo dejó. Y esa era una de las críticas, ¿no?, que se le hacía Deportivo Pasto, de que Junior viniendo con un equipo alterno, que no era tan alterno, pues, no pudo convertirle. No pudo convertir, exactamente. Yo creo que hay que destacar también es, ¿cuántos palos contamos el día de Pasto Junior? Alrededor de tres, cuatro. Tres palos. Tres palos claritos para gol. Lo mismo sucedió el domingo contra Chico, creo que fueron dos palos. Dos palos de Pasto. Pero yo, más allá de los palos prepondero, hubieron jugadas directas para gol. Sí, ahí como se dice en el algor popular, Ramírez está muy salado. Yo creo que está salado ese arco entero Deportivo Pasto. Sí, porque en el partido contra Chico hubo un cabezazo de Camilo Ceballos y pegó en el poste. Entonces, algo falta. Y dos goles anulados, ¿no? Uno contra Junior y otro contra Chico también. Sí, el de Chico sí fue totalmente legal el gol. No, legal, claro, la verdad. Estaba legal. Nosotros que estamos cerca del arco norte, se miraba claramente que era legal. Y luego, las repeticiones en la televisión mostraban eso. Un gol que, absolutamente lícito. ¿Y en qué momento que nos llegan un gol? Porque necesitamos nosotros que venga un gol al Estadio Departamental Libertad. Estamos con la garganta así, ¿no? Atragantada a todos. Y si trae tres puntos, mucho mejor, claro. Claro, que traiga tres puntos, mucho mejor. Parece que en la misa rezarían por esa parte. Te dirían, bueno, entre otras cosas, que el arco se abra. Ese era, o sea, no. En ese oficio que uno tiene con Dios el día de la misa, uno, esa parte la debió haber pedido, pienso yo. Sí, claro. Que se abre el arco deportivo pasto. Sí, para aquellos que son religiosos y todo eso, es muy respetable lo de la misa. Son símbolos que, en parte, deben, deben, deben motivar a los jugadores. Deben darle motivación a los jugadores, deben que los jugadores también reaccionar. Porque, mejor dicho, me parece injusto de que en el equipo estén jugando tan mal algunos jugadores. Y en el partido contra Chico se evidenció mucho, sobre todo con cambios como el que se hizo con Sevillán. Bueno, yo creo que vamos ambientando el siguiente partido, que es Pasto Chico, que se jugó ayer a las 2 de la tarde. Pédate, pédate, antes de que pases ese partido, algo que es importante resaltar del encuentro del jueves contra el Junior, fue el encuentro que tuvo la banda tricolor con los jugadores de Deportivo Pasto. Los fuimos a visitar el día anterior al encuentro. Ellos terminaban su entrenamiento al mediodía. Fuimos por lo menos 6 de la banda, los que hablamos con ellos fuimos 3. Y brindando un poco de tranquilidad, ¿no? Diciendo que estamos aquí es para apoyar. Y creo que la verdad, creo yo, que algo de tranquilidad psicológica se brindió. Se brindó en ese momento. De allí que el partido para mí fue buenísimo. O sea, para lo que veníamos viendo, dijo, sí. Para mí fue un muy buen partido el del jueves. Entonces, ya del de ayer ya habrá otras cosas que decir, Piedraíta. Usted tenía la nómina, ¿no? Una información antes, muchachos. Ya me confirman por acá un compañero también de Radio Viva, compañero Alex Duque, que nos está escuchando a propósito. Nos informa que la reunión es a las 6 de la tarde mañana en el Colegio INEM. Estamos hablando de la reunión de asociados. Que es la primera convocatoria que se hace a los asociados para que vayan a la asamblea. A la cual que en este momento la Junta Directiva está preparando para dar los debidos informes. Una recomendación muy grande a los asociados que nos están escuchando en el momento es de que asistan. Muchos se quejan que van al estadio e insultan, lanzan improperios. Pero no asisten a la asamblea, que es el lugar donde ellos escogen una junta directiva y donde comienzan a darle esa rienda al equipo. Entonces, por favor señores asociados, asistan. Lo que se hace es unirme al llamado que hace Nicolás en el sentido de que solamente en las asambleas es donde hay poder de decisión para cambiar o mantener el sistema administrativo y deportivo que tiene Deportivo Pasto. Y esto es una responsabilidad que las mismas personas en su libre determinación fueron y dijeron, vea, yo soy socio, pero no están haciendo facultado o haciendo caso a la responsabilidad que también han asumido al momento de asociarse. Como hemos anunciado en estos micrófonos, ya la banda Tricolores es socia y pues estará pues haciendo su presencia y sus debidas manifestaciones mañana, aunque posiblemente no tengamos el voto debido, ¿no? O sea, ¿no nos alcanzó a llegar la habilitación que necesitábamos? No. Solamente tienen voz, más no voto. Tenemos voz, pero no voto. O sea que don Julián Piedra y Tamontes va a estar sentado allá a las seis de la tarde. Eso espero. ¿No tiene clases mañana, no? No, mañana es martes y espero que toda la barra Tricolor pues esté acompañando no solamente a un representante que tienen dentro de la asociación, sino para que los asociados también le metan huevos a esto, porque es que esto no solamente es de jugadores, eso también es de todos los socios para que también sientan la camiseta. Y eso es un llamado de atención, pero entonces retomando a lo que veníamos hablando. Pero espérate Piedra, de allí hay un punto, usted convoca a la banda para que estemos ahí acompañándolo a usted mientras está adentro en la reunión con los asociados. Mientras. Eso lo habíamos hablado desde antes nosotros, lo digo porque en Facebook hay una publicación, un banner que hicieron con los escudos de las barras populares, ¿verdad? Sí. Sí. Y... ¿Salió en un perfil que se llama Humor Pastuso? Yo lo miré allí. ¿Humor Pasto? Pero en ningún momento a la banda Tricolor le llegó una invitación, decir yo soy tal persona, estoy al frente de la organización de esta convocatoria, es que no sé, es un acompañamiento, sí, que se quiere hacer con el Frente Deportivo Pasto. Esto nosotros no vamos. Nosotros vamos como banda Tricolor, lo habíamos hablado desde el momento que sabíamos que podíamos acceder a tener un lugar dentro de los asociados, y estaba pactado desde allá y lo vamos a estar acompañando Piedraíta, no va a estar solo. El día de la gobernación, Nicolás, déjame contar algo para pasar a lo de chico que está que me matan, desde adentro, de donde estábamos en las oficinas, que es un poquito en el interior del edificio, se escuchaba el canto de la gente afuera. Y eso motiva, la verdad motiva. Y presiona, que es lo que necesitamos en este momento, hacer presión en los socios para que se toquen y puedan, pues, uno, asistir y dos, que tomen buenas decisiones. Pero bueno, eso lo tomaremos más adelante, y los invito a que hablemos un poco del partido entre Pasto y Chico, que se jugó el día de ayer, domingo, 12 de abril, en un horario que mata a todo el mundo, mata al hincha, mata al jugador, mata a la institución, un domingo a las 2 de la tarde, increíbles esos horarios. ¿Cuántos nos van clavando de esos? Ya, varios, varios. Y el próximo, también, a pesar de que es de visitante, 2 de la tarde. Graves esos horarios, ¿no? El próximo en el estadio El Campín, ¿no? No, en Techo. En Techo. En Techo, bueno, en Bogotá igual, pero lo he escuchado en El Campín, en Bogotá. Irá, ir la banda, Piedraíta. Espero que, por ahí estaban armando tour, creo yo. Es importante por esto, es importante por esto. En el trabajo que estamos haciendo con Radio Viva, en el partido anterior contra Santa Fe, nosotros llamamos a uno de los miembros de la banda Tricolor, que estaba allá en la barra y nos contó. Qué chévere, viejo, ¿sí? Desde la distancia, que te cuente cómo está el ambiente, cuántos fueron, cómo está todo por allá. Entonces, que me dé el teléfono el que va a viajar, ¿no? Los que van a viajar, que me escriban. Viejo, Gabo, nosotros vamos a estar por allá. Me dejan el número. Bueno, nos metemos en materia de lo que fue el partido Pasto Chicó, el domingo 12 de abril, 2 de la tarde. El Deportivo Pasto formó de la siguiente manera, con Jorge Soto como portero, lateral Edgar Caquetá Meneses, Camilo Ceballos, Omar Mancilla y Harold Martínez. Estuvieron como volantes, Jean Carlos Cortés, de contención, Breiner Bell Alcázar y Gustavo Bolívar y John Montaño. Y de delanteros estuvieron Marlon Fernández y Jorge Ramírez. El chico formó de la siguiente manera. En la titular estuvo Eder Chaux, el portero, Deiner Córdoba, Pedro Tavima, John Mostacilla, Sergio Quiñones, Jason Gordillo, Francisco Rodríguez, Javier Flores, Javier Sanguinetti, que fue el autor del tanto, Norman Cabrera y Efraín Biafara. Su entrenador es Eduardo Lara. Bueno, pues con respecto a ese partido, Deportivo Pasto inició bien. Inició muy bien. Me criticaban en la transmisión de que no tenía actitud, pero en esos primeros 5 o 10 minutos que inició el partido, se presentó muy buena actitud por parte de los jugadores. Fernández estaba generando fútbol, estaba colaborando con Cortés, estaba trabajando bien Breiner Bell Alcázar haciendo pases al vacío, lo mismo que estaba haciendo John Jairo Montaño. Lastimosamente pues no se dio el gol, Ramírez también volvió a fallar goles. En el árbol popular un cabezazo que era más fácil hacerlo que botarlo con esa cabeza pamba, se lo comió. Entonces comenzaron a fallar y Deportivo Pasto comenzó a entrar en el juego de Chico, que era aguantar. Entonces Deportivo Pasto se dedicó a meter balonazos, balonazos, balonazos. Cuando generaba fútbol Fernández no encontraba un socio adecuado. Entonces se perdió la generación de fútbol. Hubieron momentos muy interesantes que para mí fueron muy interesantes, como fueron en momentos que se encontraron John Jairo Montaño y Harold Martínez. Entonces cuando lo hicieron generaron fútbol por izquierda, pero en general... Pero yo lo miré el juego más tirado al otro costado. A la derecha, totalmente, totalmente, estuvo tirado por derecha. Por eso te digo, Deportivo Pasto en estos últimos encuentros se ha volcado solamente al lado derecho, solamente por el lado de Caquetá Meneses. Después de que entró Sevillano eso se perdió esa zona porque eso es como lo dijo... Pero usted no puede decir nada de Sevillano porque él es bravo viejo. Es eso, es la cuestión, no se dejan decir las realidades. Entonces lo decía el profe Pitre que él había incluido a Sevillano en el partido para que abra, para que abra el juego. Pero él los últimos minutos estuvo al lado de Jorge Ramírez y al lado de Justín Arboleda. Eso fue otro cambio que a mí me pareció un poco interesante de que Justín, muchos creían que no iba a aportar mucho, pero en dos, tres jugadas que pudo... Uy, pero tuvo una clara también, Nicolás, sí. Sí, totalmente. O sea, ahí donde yo digo el hombre es todavía un poquito tosco, ¿no? Con el movimiento técnico de sí mismo no la pudo empalmar la pelota como correspondía porque quedó frente al arco a empujarla. Sí, ahí es donde se ve la falta de nivel de estos jugadores que los catalogan y los vienen a mostrar aquí como grandes salvadores porque vienen de goleadores de ligas de Panamá, de ligas de Irak. Entonces, no, la cuestión es alguien que... ¿Usted qué dice? ¿Que le metieron un gato por libra? Obvio, yo digo todo eso, jugadores como Pereira, como Justín, como Drozola... Lindio Hernández, ¿le gustaría la cocha al indio? No, con el indio tengo una reserva porque él ha estado lesionado. No ha jugado, no ha hecho nada, pero igual, o sea... No ha jugado, ha estado lesionado. No, no, digamos, puede haber una culpa a todo eso, pero el momento que él esté completamente recuperado y le den fútbol, puede dar. Es un muy buen jugador, lo he demostrado en el tiempo que estuvo en Cúcuta, en el tiempo que estuvo en la equidad, mostró muy buenas condiciones. Entonces, hay que darle un poco de tiempo al indio Hernández, de mi parte. De resto, no, no mostraron nivel aquí en estas 14 fechas, en estas 15 fechas que se han jugado. Los únicos que han mostrado nivel, o el único, para mi parecer, es Marlon Fernández. Sí, correcto. No, no, perdón, en ataque, ¿no? Permanente. En ataque, ¿no? Nivel permanente en ataque es Marlon Fernández, porque de la parte defensiva se rescata mucho a Camilo Ceballos, a pesar de que he tenido errores, y lo mismo que Omar Mancilla, que es de la casa. Entonces, esos tres jugadores para mí son rescatables. Lastimosamente, en el partido de ayer, Soto vuelve a cometer un error garrafal. Pero un error infantil muy, o sea... Es un error de principiante. Claro, esa no era, la verdad. Ese balón no se lo bota ahí. Si lo quiere hacer, botar es totalmente duro y hacia el costado o al tiro de esquina. Y era un balón que no presentaba riesgo, que no era, era muy fácil cogerlo, inclusive. Pero que, no sé, los nervios, la cuestión del partido, cómo estaba, lo hizo cometer el error. Entonces, Soto, a pesar de que tiene condiciones, todavía tiene la inmadurez de la juventud. Falta fundamentación todavía. Yo creo que en los últimos 15 goles que le han metido el paso, yo creo que unos 3 han sido ya errores propios de Soto. Sí, porque se falla mucho. Puede ser 4, viejo. De pronto ser 4. Sí, porque son 3 los goles que han fallado y son del mismo estilo. Son los mismos errores prácticamente que tiene Soto en el arco. De resto, sí se puede atribuir mucho a defensas, mucho a los laterales. Yo le doy mucha responsabilidad a los volantes de contención, porque Hurtado ni Bolívar hacen muy buen trabajo de rebotes. Dejan rebotar y dejan que esos rebotes le llegan al contrario. Entonces, no, no. ¿Qué hace el contrario con el rebote? Pegarle de una, algunas veces. O crea otra jugada por los costados y le llega el gol al Pasto. Entonces, es ahí donde se falla. Nicolás, aquí ya pues mirando como el bosquejo de los dos partidos, yo me atrevo a hacer una pregunta, Nicolás. ¿Qué le parece la llegada del profe Berriosa al Deportivo Pasto? La verdad, muy apresurada. Supremamente apresurada. Debieron haber aguantado al profe Ruiz hasta final de campeonato. Que era aguantar un mes, un mes. Un mes. Porque estamos ya a 13 y el torneo acaba el 17 de mayo. ¿Qué era aguantar hasta esa época? Bueno. Era un mes. Era un mes de trabajo en el cual él con los entrenamientos, con las horas de trabajo, podía haber organizado un poco mejor. Inclusive, algo que se le solicita a la directiva, a los cuerpos técnicos que vienen aquí a Deportivo Pasto, es que trabajen con las inferiores. Y Giovanni Ruiz tiene ese trabajo. Tiene esa responsabilidad, ¿no? Y tiene esa responsabilidad y nosotros como hinchadas se la debemos exigir. Hay que trabajar con las inferiores. Entonces, se podía haber logrado algo más. Pero de mi parte se apresuraron mucho. Bueno, ¿y qué podemos esperar para el próximo partido? El Deportivo Pasto. Esperar. Un Tolima que viene jugando muy bien. Está muy bien posicionado en la tabla. Está de... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. De décimo. Está con 20 puntos. Está peleando. Entonces, un Tolima que es fuerte. Un Robin Ramírez que viene haciendo goles. Entonces, el partido es muy complicado. Algo que se le da a favor de Deportivo Pasto es que se juegue en Bogotá. Se juegue en la altura. No se juegan en Manuel Murillo Toro, que está en acondicionamiento. Lo están arreglando por los Juegos Nacionales. Entonces, esa parte se le favorece mucho a Deportivo Pasto. Pero también es algo muy común de que Deportes Tolima haga buenos partidos en la altura. Y se juegue muy buenos partidos contra Deportivo Pasto. Cuando ha venido a jugar aquí, siempre han sido partidos muy reñidos. Que si los ha ganado Pasto, los ha ganado uno por cero. O si en su defecto los ha empatado. Y Tolima necesitaba ganar porque o si no se queda fuera del grupo. Sí, y está peleando. Está aquí como de once, décimo. Está de décimo, con veinte puntos. Entonces, es necesario que Deportivo Pasto, por lo menos. Ahora, como no va a estar Bolívar, tiene que estar en esa cabeza de la mitad del campo. Liderando esa mitad del campo. Un Brainerd, el Alcázar, que a mi gusto juega muy bien. Solo que en algunas cuestiones falla, amarra mucho la pelota. Y un John Fredo Hurtado que tiene que estar concentrado. Y tiene que cubrir muy bien esos rebotes. Porque el Tolima aprovecha. Y lo ha demostrado en el torneo. Entonces, para este partido, tiene que ya mostrar algo más serio. Tiene que sentirse un poco más la mano del profe Berrío. Ya está habilitado, estaría habilitado Jonathan Gómez. Entonces, ya no toda la responsabilidad no estaría en Marlon Fernández. Espero que haya más situaciones de gol. Porque en algunas situaciones de... En algunas ocasiones del partido frente a Chico, hizo falta Marlon Fernández. Para que lo acompañe. Hizo falta, perdón, Gómez. Para que acompañe a Marlon Fernández. El amigo Sebastián hizo una investigación, el que es juicioso. Y tenía estos datos del partido entre Deportivo Pasto y Chico. Chico, remates totales, 17 tuvo el Pasto. Contra 10 de Chico, es decir, buscó. Buscó el gol, de alguna manera. Imagínate que el gol llega en una sola jugada. En una sola jugada de ataque clara, lo hacen. Entonces, no es tanto que lleguen, sino que marquen. Y ahí es donde realmente el Deportivo Pasto debe marcar la diferencia. Porque según las estadísticas, Deportivo Pasto tiene más la posición del balón. Entonces, como lo dice el árbol del fútbol, no es tener tanto el balón. Es ser efectivo. Es que ya nos estamos poniendo a la selección en Colombia de otra hora, ¿no? Jugamos como nunca, pero perdemos como siempre. Bueno, les tengo un par de datos ahí para contarles de este partido. En el partido contra Chico, el Deportivo Pasto tuvo 17 remates en totales en contra de 10 que tuvo Chico. Fueron 10 remates desde fuera del área y 7 remates dentro del área. Chico tuvo los 10 remates que hizo, 6 dentro del área y 4 desde fuera del área. Entonces, eso nos viene a decir que este partido tuvo mucha fluidez y esperando a que en el partido contra el Tolima vuelva a ser lo mismo. Pero en la locución, ¿qué dice el Redo Vivo? ¿No les gustó mucho el partido como tal? No, la verdad, mirándolo ya más técnicamente, muy flojo. Sí, flojo, la verdad, sí. Muy flojo. Se perdía mucho el balón, no entregaban bien el balón. Lo mismo por Chico, no encajaba un balón claro de gol. Por eso no hubieron muchas jugadas por parte de Chico, solamente la del gol. No, y hay algo que está desaprovechando mucho el Deportivo Pasto, que es la pelota quieta. Todos los tiros libres, siempre las patean JJ Montaño y todas, todas se han quedado en la barrera. No ha habido una que haya pasado, por lo menos que se fue arriba del arco. No, no ha pasado. Todas las dejan en la barrera. En la barrera. Lastimosamente, no sé si no he podido asistir bien a los entrenamientos con Deportivo Pasto. No sé si se quedarán practicando tiros libres. Es una muy buena pregunta, ¿no? No, yo creo que no. Yo he estado algunas veces y no, la verdad es que se acaba el entrenamiento. No, y se les nota. Y se les nota porque JJ Montaño no... Que ya no cobre más ese hombre de tiros libres, al menos ahora, no está en su momento. Que hagan jugadas preparadas. Que hagan otra cosa, viejo. Existen los entrenamientos para eso. Se pueden hacer laboratorios, se pueden hacer otras cosas, o que practique después de los entrenamientos. Si tiene esa responsabilidad, es obvio, tiene que practicar. Si le gusta pegarle de pelota quieta, quédese una hora, unos 30 minutos con el arquero y la barrera. Inclusive, ya desde hace cuánto no existen las barreras, esas metálicas, esos muñecos que colocan ahí para que practiquen. Entonces, no sé, no sé, antes me acuerdo cuando estaba San Juanino, inclusive hasta el mismo Hidalgo, se quedaba después de los partidos y practicaba. Entonces, no sé, les faltan huevos. Un ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es un absoluto profesional, leía una nota sobre el manejo del día de Cristiano Ronaldo desde que se despierta. Para empezar, duerme 10 horas, duerme 8 y 2 siestas de una hora. Y él, lo que es solo cobros de tiro libre, es una hora al día que le dedica. Pero igual uno lo ve, no está perfeccionado. De hecho, bueno, hay un dato ahí sobre Cristiano Ronaldo. El último partido hizo un gol de tiro libre, que le hizo un extraño al arquero. Y antes de ese había disparado 56 tiros libres. Hablando un poco de lo de montaña. 56 tiros libres, erró Cristiano Ronaldo antes de anotar el último gol que fue en el partido del fin de semana anterior. Sí, creo que estuvo como cerca de un año, ¿no? Sin meter gol de tiro libre. Entonces, pero igual es la constancia. Pero, digamos, usted compara el tiro libre de Cristiano Ronaldo con el de montaña, se ve una clara diferencia. No pegan en la barrera, pero bueno, es comparar muy lejos. Para destacar, ¿no? La presencia de Caquetá Menezes, después del error garrafal que tuvo ante Medellín, si no estoy mal. Sí, ante Medellín. Sí, ante Medellín. Yo creo que está jugando un poco más fresco en la posición en la que está. Se lo siente más relajado y creo que está, pues es un pelado que está retornando nuevamente a su nivel. Necesario. Necesario. Y que ha tenido buenos partidos, ¿no? Porque por ese lado no hay nada. La verdad, no hay recambio. Porque hablar de Sevillano, bueno, espero no me escuche, después me encuentre en la calle y me pegue. Hablar de... La próxima vez que... O en su defecto, una buena madreada. Entonces, eh... Sevillano no muestra un nivel. Sí, aportó... Sevillano fue muy bueno en su época con Deportivo Paz, en el 2006. Como se lo dijo a Quintabani en su época, Quintabani, quédate con ese buen recuerdo del 2006, que allá estás bien. Que ahorita tu presente es malo. Sí, entonces, Sevillano lo mismo. ¿Cómo? La verdad vienen aquí a devengar dinero. ¿Será de los que deberían salir? De esa lista que dicen que están confeccionando. Sí, de esa lista que están confeccionando y ya la tienen lista. Deberían tener la lista, ¿no? Hoy nos pueden contar eso acá. Hoy nos podrían contar un poquito sobre eso. Sí, ojalá cuenten, ojalá cuenten y no se amarren con ciertos medios. Entonces... Nicolás, por Dios, ponga orden, Piedraíta. Venga. Antes de seguir a la siguiente sección, tenemos algo más que hablar. ¿En minuto del campeón? No, yo creo que la verdad del aporte que buscábamos de Nicolás era precisamente eso. Que nos ayude con el entendimiento técnico de lo que es el desarrollo de un partido. Pero si no estoy mal, tenemos una rueda de prensa. Lo importante allí es lo que dijo el señor, el técnico del asistente, Pitre. Pitre. Joaquín Pitre. Joaquín Pitre. Joaquín Pitre. Nada diferente de lo que hemos dicho. No se genera gol, se falla en ciertos momentos de la defensa. Falla del error del arquero. Entonces, no hay excusas. No hay excusas, la verdad. Lo podemos escuchar al señor Joaquín Pitre, asistente técnico. ¿El teacher Barrios cuándo va a dirigir, viejo? No, ya le toca el otro semestre, porque él no está habilitado para estar... O sea, que vino a conocer al equipo. Prácticamente viene a conocer el equipo, a dirigir desde la tribuna, a estar de nombre. Ya ganar sueldo y ya vivir en apartamento, mientras prácticamente el trabajo lo hace el profe Ruiz, a mi parecer. Pero, o sea, ¿la institución pierde financieramente si él está acá sin estar haciendo todavía su parte operativa? ¿O gana el equipo al tener la oportunidad de ir viendo los jugadores que tiene y ir armando lo que él quiere hacer de su equipo para el siguiente semestre? Se puede ganar deportivamente. El trabajo de Berrío en algunos equipos ha sido muy bueno. Ahí del profe del teacher ha salido jugadores como Chachacha Martínez. Entonces, se puede llegar a algo bueno. Bueno, igual siempre ha sido de esos técnicos salvavidas de que llegan a salvarles la patria en equipos que están casi prácticamente descendidos. Que venga a salvar la patria acá entonces, ¿no? Que venga a salvarla acá. Escuchemos lo que dijo en la rueda de prensa el día de ayer, como a las cuatro y media de la tarde, en el Estadio Departamental Libertad. Para todos ustedes, creo que era un partido muy difícil. Sabíamos lo que íbamos a encontrar. A un pasto necesitado. A un chico de igual manera. Necesitábamos los tres puntos. Por eso siempre dije que venía a buscar un buen resultado. Y afortunadamente lo hemos conseguido. Frente a un rival que tiene mucha experiencia, con hombres importantes en su esquema. Nosotros con algunos jugadores más jóvenes, sin tanta experiencia. Pero creo que al final del encuentro lograron mostrar la casta, la hombría, la berraquera, como digo yo. Y pudimos conseguir el resultado que vinimos a buscar. Bueno, Sanguinete es un jugador que trabaja muy bien en ese sector también, por afuera. Veíamos la falencia que teníamos. La superioridad que estaba haciendo paso por ese sector. Había que taponar. Por eso en el entretiempo sabía lo que se me iba a venir con el pasto. Sabía que nos iban a meter un hombre en punta fuerte para ganar arriba. Por eso creo que yo tenía que ver de pronto a Biafara, haberlo dejado afuera porque estaba cansado. Pero era el hombre que me aguantaba arriba a los centrales. Y el temor era sacar a Biafara y me podían colocar un hombre como Ceballos en punta para que viniera a bajar los balones y nos iban a hacer superioridad numérica en cuanto a talla. Entonces, por eso armo el cuatro. Abro a Gordillo por un costado para que me acompañe a Quiñones, que es un chico muy joven, un chico de 18 años. Entonces, era por ahí donde nos estaba atacando el pasto. Ya al armar las dos líneas de cuatro, dejar a un hombre como González, que es un hombre rápido, que te aprieta. Puse a que trabajara sobre Cachorro, en el Cázar, y sobre Bolívar, que eran los hombres que estaban generando fútbol. Y al apretarlo, yo creo que ahí el pasto empieza a perder porque ya empiezan a lanzar incómodamente. Hemos tenido partidos para ganar también y los hemos dejado ir. Hoy, Chau nos salva prácticamente sobre la hora una pelota, un cabezazo muy bien bajado de Ramírez y lo saca prácticamente de la raya. Creo que para eso está siempre el arquero para defendernos. Y sabíamos de que... ¿Dónde entro el estribillo? Bueno, después de pasar un poco... Puede tanta lora. Después vamos a refrescar un poco ahí las cabezas y los oídos con una canción de Los Calzones Rotos que se llama Siempre Yo Te Sigo. Así que, por favor, Julián, hay diez de volumen a ese temita. Estamos esperando a nuestro invitado, no se olviden, son las ocho y diez, ojalá llegue antes de las ocho y media para que alcancemos a conversar un ratito. Sí, pues hay un par de temas que necesitamos tocar. Sí, pues hay un par de temas que comenzaron a bajar de una forma... Comenzando por la cabeza, La campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo en todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero agradezco la alegría que me das. Siempre yo te sigo en todas partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. ¡Vamos! 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 En la tribuna, ya dejamos de cubrir tribuna occidente, hijo. Yo me ocupé tanto en las cosas que tenemos que hacer en el trabajo asociativo con Radio Viva, que las notas en occidente no las he vuelto a hacer, hay que hacerlas antes del partido, hijo. Sí, porque ese criterio también es importante tenerlo, ¿sí? ¿Están llamando? ¿Está llamando? Vea, es una llamada importante. Mientras cubrimos a Gabriel, que está... Yo les tengo una noticia ya mismo, déjenme un segundo. Que está respondiendo a la llamada importante, posiblemente sea nuestro entrevistado que está por venir. Como decía Gabriel, en el trabajo que veníamos haciendo con Radio Viva, Gabriel era uno de los encargados de hacer las notas en occidente para tener varias voces alrededor del estadio, de lo que estaba pasando en la cancha. Tenemos, pero sí tenemos notas y todas son de sur, son todas de la popular. Sí, está bien, no, no, pero la siguiente ya ponemos notas del occidente también. Me acaban de confirmar, me llamó el gerente deportivo Pasto Alberto Santa Cruz. Están llegando a la puerta de la VIPRI. Ya lo vamos a tener la oportunidad de tenerlo acá al señor Oscar Casabona, podremos conversar con él. Pero mientras tanto, escuchemos qué dijo la gente sobre el partido contra el Junior, que tuvieron su propia opinión. La llegada del nuevo técnico me parece interesante, porque es un técnico nuevo. El recorrido que tuvo en el fútbol profesional colombiano, manejaba bien la pelota, tenía liderazgo. Creo que es lo que le falta al equipo en este momento. Alguien que le imprima un poco más de aguante y sobre todo que tenga recorrido a nivel nacional para que de esa forma pueda arropar a los jugadores nuevos y que le dé una oportunidad a los jugadores también de acá del departamento de Nariño. Sería importante que mire la cantera. Cada vez hay una tribuna norte o sur que se queda vacía y la gente sigue aportando. Nosotros que somos hinchas y que podemos de alguna forma colaborar económicamente lo seguiremos haciendo. Pero motivar para que la gente vuelva al estadio de forma gratuita sería interesante y ojalá se cumpla, ¿no? Se ve. Lo jugó bien, se ha parado distinto. De pronto el mejor primer tiempo que le he visto a Deportivo Pasto y creo que sin duda alguna vamos a sumar los tres puntos en esta noche. ¿Qué le parece a usted la llegada del profesor Tischer Berbidos al Deportivo Pasto? Pues nos parece muy interesante y muy bueno porque la verdad pues ahorita terminado el partido se vio resultados. Pues lamentablemente no tuvimos una victoria pero tuvimos un buen empate y se vio reflejado cómo jugaron los... ¿Cómo jugaron? Se vieron más organización. De pronto y dejamos eso, se demostró otra actitud y dejamos de lado digamos la goleada a la que estábamos acostumbrados. La verdad en la situación que estamos no nos parece tan bueno porque el equipo lo que ahorita no tiene es ingresos, el equipo necesita ingresos y si damos la entrada gratuita es como decir bajonearlo más claro y la gente se va mal a acostumbrar. Entonces es preferible que cada quien pague su boleta y los hinchas de verdad van a pagar la boleta por ver al amado Deportivo Pasto. ¿Qué le parece a usted este partido? Nos pareció muy bueno porque hubo más motivación, los jugadores digámoslo así la metieron más, hubo más emoción en la tribuna, los muchachos nos dimos cuenta de eso, entonces esperamos que pues con la llegada del profe las cosas mejoren. Como vemos la gente miró un progreso en el desarrollo del equipo, en su juego, la gente valoró eso también pero igual faltó el gol, sin duda alguna. Es todo lo que estamos esperando, todos los hinchas estamos esperando el remate final para que sobre todo los delanteros hagan lo propio. Pues yo quiero comentar y aprovechar que estamos en la sección de la tribuna para comentar una situación, nosotros hemos sido muy firmes a la hora de hacer ver las cosas y de mostrar las diferentes situaciones que se tejen alrededor de un partido, alrededor del sentimiento que nos obliga o que sentimos como hinchas y como barras con el Deportivo Pasto, como saben, como los que asisten al estadio, los que nos escuchan, las barras populares hacen parte del espectáculo, hacen parte del partido, son el jugador número 12 y esa motivación que se da de las graderías lo sienten los jugadores y así lo pudimos constatar el día que jugamos contra Nacional y que fue el único partido que hemos ganado y eso fue gracias pues al trabajo de las barras populares que hicieron un enorme trabajo físico, económico, bueno, recursos de todas las posibilidades que tienen las barras populares y se hizo una gran salida y así ese es el deber ser de una barra popular, seguir y aguantar, los jugadores hacen es poner huevos en la cancha y los barras lo que hacen es poner huevos en la tribuna pero para eso nosotros necesitamos de una serie de situaciones, ayer solamente estaba para poner un ejemplo, teníamos armado un aguante y un carnaval impresionante para el partido ante Chicó, lastimosamente fue frenado por una pronunciación que hizo la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol que se siona acá en la ciudad de San Juan de Pasto y que la encabeza la Secretaría de Gobierno y ellos han emitido una resolución en donde dicen que las barras populares de Sur han sido sancionadas durante cinco fechas y eso es un ataque letal para las barras populares en el sentido de que su espíritu y su deber ser y su conformación y su espíritu es acompañar el equipo y hacer salidas monumentales y que hagan parte del espectáculo. Yo he sentido esto la verdad, a nosotros no nos quieren directo. Yo lo digo así, efectivamente. A nosotros no nos quieren de la Comisión, nosotros para ellos somos un problema en vez de se ver que es un grupo alegre que está alentando a un equipo, un equipo que hace que ellos tengan trabajo además, entre otras cosas, si no, no existía la Comisión. Exacto. ¿O no es así, Piedreita? Correcto, sí. Y además que es una representación... Y por otra parte, lo de la policía, ¿no? Lo de la policía a estas alturas del paseo ya parece una declaración clara de violencia contra nosotros. Yo voy a un punto, Piedreita. Yo estuve de afuerita en la reunión que hizo ayer la Comisión Extraordinaria en las cabinas arriba, en el quinto piso del Estadio de Libertad y hay ocho miembros, ocho representantes, entre esos también de la Junta Directiva de Deportivo Pasto, y la verdad, la parte del aporte de la policía no es positivo en este momento, porque dicen que una de las causas de la sanción es una agresión, sí, a uno de los miembros de la Policía Nacional, cuando ellos golpearon de manera exabrupta a cuantos de los muchachos de la banda tricolor y del ataque masivo. Y los que no eran, porque en Occidental salieron heridos también. Claro. Solo a la amiga Sofía Patiño, que tuvimos la oportunidad de tenerla el día de la transmisión que hicimos por AM, miércoles a las 11 de la mañana. Yo miré, cuando bajaba el espiral, para bajar al primer piso, cómo llegó la caballería de la policía, la cerró, llega alguien del ESMAD, o un policía de esos llega y la empuja el rostro contra el piso. A una chica de 16 años, cumplió 17 ayer, antier. Feliz cumpleaños, Sofía. Entonces, yo siento, la verdad, que hay que hablar con claridad. Yo no veo la moral de parte de la policía de poner como causal agresión a uno de sus miembros cuando ellos pegan de qué manera. Y por otro lado, la comisión. La comisión es de seguridad, convivencia... Y comodidad. Y comodidad en el fútbol. Lo que usted decía, Piedraíta, hace un rato, solo se ocupan de la seguridad. Cierto. Y se sienten efectivos en la convivencia y la comodidad. Es deber de ustedes, la convivencia y la comodidad. ¿Qué hacen por eso? Absolutamente nada. 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 Patéticos, parados, vagos, lentos. Lo que han hecho es agredirnos. De verdad, la comisión, ¿qué le pasa? Pasto es una de las ciudades con mayor paz futbolera. ¿O no es así? Efectivamente. Otra ciudad, la campaña del Pasto, por Dios, ¿qué estuviera pasando ya? Nosotros estamos muy molestos, como barra. Como barras populares, porque es a todos a los que nos tiran. Recién nomás, el día de ayer, se acabó el partido del Pasto. Nosotros estábamos afuera del estadio, tranquilos. Sentados, conversando. Y llegó la policía, nos hizo una requisa, está ahí normal. No encontraron nada, a nadie. Yo estaba ahí en ese momento. Y después, ¿qué tenemos que estar ahí? Sin ninguna razón. Entonces, yo le decía al policía, deme la razón por qué estamos aquí. No estoy hablando de mayor. ¿Pero de qué? ¿Pero cuál es la causa? ¿Nos encontraron algo? No, nada. No supieron explicar. No, es que mi mayor tiene que decir, pero usted representa a su mayor. Explíqueme. Dígame a mí, ¿por qué me está apresando? Porque me estaba apresando. Y los muchachos estuvimos tranquilos, mientras la situación fue de que nos iban a requisar. Mientras la situación fue hasta allí, uno, bueno, está acostumbrado a eso, a esos tratos, que son violentos también. Hasta allí, hasta allí normal. Pero luego, luego es cuando ya ellos al no explicar por qué nos tienen ahí, se empezó a enojar la gente, naturalmente. Y ya pasó a otro tipo de situaciones. Cuando son ellos mismos, con ese suceso, le pongo una evidencia que llegan a provocar. Efectivamente, eso es claro y eso es evidente y es algo que nosotros denunciamos desde esta radio. La comisión local realmente no está cumpliendo su papel, ni en las reuniones ordinales, ni extraordinarias, ni tampoco en su papel dentro del estadio. Para los que no conocen y no están al tanto de la ley 1270, que es la que regula básicamente los escenarios deportivos en cuanto al fútbol, pues ahí tiene que haber un puesto de mando unificado, en donde son los que tienen que estar encargados, pues, de que el espectáculo se haga en buenas condiciones. Tengo entendido que el día de ayer no había una ambulancia habilitada cuando al jugador del chico salió en camilla. No hubo una ambulancia, tuvo que esperar mucho tiempo. Realmente están muy pendientes de otras cosas la comisión local que verdaderamente por el espectáculo. Las barras populares de sur están es para alentar al equipo y para aportarle a la ciudad. Si ustedes, la comisión local, quieren vernos como un enemigo, es una situación de ustedes. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la comisión local que necesitamos una representación de nuestro representante de todos los hinchas? No es de un representante de la banda tricolor. Ustedes saben que hay un representante de todos los hinchas. Necesitamos que nos escuchen, que haya participación. Es que aquí no nos dan ni siquiera el aval para ir a dar o exponer el punto de vista. Esto es grave. Esto es grave en un estadio social de derecho en donde no te permite ni siquiera dar tu opinión con respecto a algo en donde tú eres uno de los actores principales en el escenario deportivo. Y quiero comentarles algo a los que nos siguen y nos escuchan, que por ejemplo, la banda tricolor fue sancionada durante 10 fechas hace como dos años por prender unas bengalas ante Ponte Petra en el partido de la Copa Sudamericana. Y fuimos sancionados durante 10 fechas. En la última final de la Liga Águila que jugó Junior vs. Nacional, los muchachos de la Barra Popular de Junior quemaron muchísimas bengalas. Y la comisión local de Barranquilla únicamente le colocaron dos fechas de sanción. Entonces lo que tenemos aquí son medidas desproporcionadas de una comisión local que es inoperante para el fútbol. No conoce cuáles son las dinámicas del espectáculo. No saben cuáles son las dinámicas del escenario deportivo. Mandan simplemente unos delegados a que lo representen a los que deberían estar allá mirando de primera mano cómo es que se maneja eso. Pues lastimosamente no se mide con la misma vara. Exactamente. El espectáculo, a mí me gusta mucho ese espectáculo que se dan en los estadios grandes. Ese espectáculo que se da en Medellín, que se da con las barras de Nacional y con las barras del mismo Independiente Medellín, es muy bonito. Y eso anima mucho el espectáculo del fútbol. No sé, como jugador yo me sentiría muy chévere cuando uno sale, los extintores, el papel picado. Y eso inclusive hasta para la visual de que se da en televisión, es muy bonito. Entonces no sé por qué reprimen, por qué dan las sanciones. Inclusive en el partido de ayer, hablando con Gabo, esa sanción tan afanada. Porque no fueron avisados previamente. Ustedes ya tenían todo montado, prácticamente todo listo para montar el espectáculo de los extintores, del trapo grande que tenían. Y les dijeron de momento a otro no, no pueden salir. Exactamente. Si los iban a sancionar, ¿por qué no les dijeron por lo menos el día anterior? O dos días anteriores. Entonces no entiendo por qué sancionar, por qué detener de momento a otro ese espectáculo tan bonito que hacen las barras. Entonces. Y más que todo algo, Nicolás, que la mayoría de los integrantes de las barras populares son jóvenes que pertenecen a diferentes comunas y que es mucho mejor para la misma ciudad, para la misma alcaldía. Tener a estos muchachos ocupados pintando un trapo en actividades artísticas. Están en unas esquinas tomando cerveza o en otras cosas. Entonces, ¿por qué no más bien fomentan ese tipo de actividades para que los muchachos y los jóvenes puedan demostrar lo que ellos saben hacer, sus vainas deportivas, artísticas? También, pues, entra ahí mucho tiene que ver con lo que es la fiesta y la música en una tribuna. Entonces, o sea, estos espacios culturales, que son culturales de por sí, porque se involucra la pintura, se involucra la música, como lo dije anteriormente, se hace precisamente para eso. Para alejar un poco de los problemas como lo son la tradicción, pues porque, o sea, de verdad se torna un poco preocupante. No, un poco no, es muy preocupante, de hecho, ver a jóvenes que ni siquiera sobrepasan los 18 años sin un, no sé, un plan de vida futuro. Un poco desde adentro, porque nosotros estamos involucrados directamente con estos chicos y lo único que queremos es que nos brinden, por lo menos, no sé, un espacio para demostrar la fiesta y el carnaval en la tribuna. No es lo, nosotros no somos criminales, ni mucho menos, solamente somos hinchas que amamos a nuestro equipo y amamos a nuestras regiones, simplemente eso. Esa comisión debería estar encargada de trabajar junto con los hinchas para generar espacios de convivencia. Exacto. ¿Qué más espacios de convivencia que utilizar el mismo fútbol, el mismo microfútbol? ¿Qué no arma un torneito de interroscas entre la misma barra? Arme un, fomente la música, haga que los que son músicos de la barra, compongan canciones para Deportivo Pasto, compongan, hagan música. Háganse un festival de música con las mismas barras, intenten, intenten generar espacios de convivencia, no solamente es darles, sancionarlos, darles con todo lo que tienen, sino que generar cultura. Lo que se busca es generar cultura. Y algo que se queja mucho e inclusive mucha gente dice es que se ha perdido ese hábito especial que de mi parte yo crecí de que era ir al fútbol en familia. Claro, exactamente. Yo fui desde muy pequeño, mi papá me llevaba al estadio y era muy bonito estar allá en el estadio con él. Ahora digamos, por las mismas situaciones de que no hay cultura de fútbol, se deja muy abandonada a la barra, hay consumo de estupefacientes, hay consumo de drogas, se deja muy a libre albedrío, no hay un acompañamiento por parte de la barra, por parte de la policía, de la comisión y del estado, se genera violencia. Entonces, esa violencia aleja mucho a la familia. Y que es lo que se busca, lo que se debería buscar tanto de la comisión como por parte de las barras, es que la gente asista y apoye al equipo. Exactamente. Que el espectáculo sea desde el niño hasta el anciano. Exacto. Que siempre sientan que cuando van a la cancha que sea llegar a su hogar, porque efectivamente es nuestra casa, nuestro templo, donde vamos a expresar también nuestras ideas, a expresar nuestras inconformidades y obviamente es un espectáculo para todas las edades. Bueno, simplemente para terminar con el tema, decirle el mensaje directo a la comisión local en su cabeza al secretario de gobierno, Gerardo Dávila, que la comisión simplemente está para dar bolillo. Y esa es la percepción que tenemos desde las tribunas sur, desde los barras y esa es la concepción que tienen los hinchas que vemos en ustedes no como un aliado, sino como a personas que están ya en una comisión que quiere ponerle trabas a lo que nosotros hacemos, a lo que manifestamos. Cinco fechas de sanciones, algo totalmente desproporcionado, si lo comparamos con otras sanciones a nivel nacional. Y simplemente llamar a la comisión para que pueda estudiar nuevamente el caso. Nosotros igual vamos a apelar la decisión que han tomado, que realmente están tomando decisiones unas personas que no conocen absolutamente nada del tema y lo están tomando desde un escritorio y que eso no le aporta nada al Deportivo Pasto, no le aporta ni a la hinchada ni le aporta a la ciudad. Ese sería como el mensaje. Bueno, yo creo que nos vamos con la siguiente sección que se llama La Voz del Aguante. Fútboleros, entramos a la sección de las noticias del mundo del fútbol. Fútboleros, entramos a la sección de las noticias del mundo del fútbol. Estaba ocupado en este momento, nosotros lo habíamos dicho. Estaban preparando, entiendo, los informes para la reunión de asociados convocada para el día de mañana. Y le doy la bienvenida por primera vez usted, ¿no?, al programa Radio Barrista Tricolor. Por lo visto, porque andaba perdido cuando llegó a las instalaciones. Primera vez que viene aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Nariño. Y la verdad, de parte de este grupo de trabajo y de la barra, la banda Tricolor, le decimos buenas noches. Sí, Gabriel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que estas son las cosas que se deben hacer para promover las cosas positivas para nuestro deportivo pasto. Creo que la unión hace la fuerza. Creo que estábamos en hora de asistir al programa de ustedes para, ojalá, dar explicaciones. No solamente explicaciones, sino también propuestas y hacer un conversatorio sano y bueno y positivo sobre nuestro equipo. Claro, sí, señor. Médico, ¿por qué estaba tan perdido cuando llegó? Porque pensaba que el señor gerente Alberto Santa Cruz conocía las instalaciones y resultó más perdido. Y me llevó a la antena, nos dijeron que era cerca a la antena y no me llevó a la antena, pero a la antena de atrás, allá cerca al autocambio. Claro, claro, estábamos de lado a lado. Sí, bueno, pero lo busqué, lo busqué, lo encontré y aquí estamos, sí, pudimos llegar. Médico, estábamos nosotros hablando de que la comisión local, la sanción que impuso a nosotros, a toda la tribuna sures, ¿verdad? Correcto. Me parece que es de un exabrupto, porque Pasto es una ciudad de paz futbolera. Decíamos que esta campaña de Deportivo Pasto en otra ciudad, ¿cómo estuviera realmente? Sí, con barras más fregadas, digámoslo de un modo. Y no son capaces de valorar eso, pienso yo, sino que al contrario, sus decisiones, sentimos nosotros, tienen provocación. Quería preguntarle algo. Ayer hubo una reunión, bueno, la que estuvieron en el quinto piso, en las cabinas, tratando de definir si podíamos hacer la salida o no que habíamos organizado. Ese, como lo dijimos antes, es un trabajo en conjunto que intentamos hacer con la junta directiva, que ellos consiguieron los patrocinios para que podamos nosotros hacer esa salida. Y lo aclaro porque decían que la banda tricolor se había vendido por unos trapos y unos extintores. Pero por favor, sí, bobadas realmente. Lo que quería preguntarle era esto. Se dice que en esa reunión con la comisión local, la posición de la junta directiva fue que no tuvieran más fechas de sanción, que al contrario, que no subiera ese número de fechas. Y le quería preguntar si eso fue cierto y si fue así, por qué lo hicieron. A ver, la posición nuestra frente a esa sanción de esa comisión, primero que todo fue que estábamos en total desacuerdo con la decisión que habían tomado de rechazar un acto bonito que se pretendía hacer cuando el equipo saliera al terreno de juego. Creo que esa era una propuesta muy bonita que se trabajó durante toda esa semana, cuando todos en conjunto pretendíamos cambiar esa mala energía y esa violencia y esas cosas que se estaban viviendo por cosas buenas y bonitas, independientemente de los buenos o malos resultados, independientemente de los errores que se hayan cometido. Creo que todos estábamos aburridos de lo que estaba sucediendo en nuestra cancha, en nuestro estadio y todos queríamos cambiar esas cosas por situaciones bonitas. Trabajamos, logramos el objetivo de ese patrocinio, de que ustedes pudieran hacer cosas bonitas, comprar sus materiales y sus cosas. Lastimosamente, el que manda, manda, aunque mande mal. Y mal, mándale. Muy mal, bueno. Lo que hicimos con nuestro presidente fue expresarles claramente lo que estoy diciendo por este micrófono. Él me lo dijo a mí personalmente, por eso yo se lo preguntaba a usted. Porque creo que lo que habíamos logrado en esos pocos días, ellos no lo han podido lograr en mucho tiempo y lo que habíamos logrado era pretender unión y cosas buenas. Claramente se lo expresamos, es más, de forma secundaria también les expresamos que si ellos accedían a que ustedes pudieran realizar ese evento, esa salida. Posteriormente nos pudiéramos reunir, ojalá para disminuir esa sanción o para quitarla. Lastimosamente, pues... Porque la fiesta está organizada, le cuento a Carla nomás. Yo creo que ellos tienen que reevaluar esa posición y creo que uno en esas situaciones debe ceder un poquito, ¿no? No se trata de ser tan estrictos porque lo que nosotros les expresamos fue que, dadas las circunstancias, como tú lo acabas de expresar, que está viviendo el equipo, dado todas las circunstancias que se habían vivido previamente en los partidos pasados y dadas las reuniones que habíamos hecho previamente, creo que esa decisión lo que hacía era promover nuevamente la violencia y como tú te diste cuenta al final del partido, alcanzó a suceder algo parecido. Y eso ya, eso prácticamente... ¿Fue en occidente eso, médico? Sí, parte occidental y también parte sur, pero un poquito hacia el costado donde entran los jugadores. Y eso era lo que queríamos evitar. Yo creo que si las cosas hubieran sido diferentes, yo creo que si ellos hubieran cedido, creo que hasta de pronto el resultado hubiera sido diferente, porque tú sabes que la buena energía trae buena energía. Y ustedes lo admitieron el día de la reunión cuando no teníamos esta relación, la verdad, esa vez llegamos prevenidos todos, médicos, la verdad. Sí. Ese día ustedes admitieron que el resultado con Nacional tuvo mucho que ver el aguante que puso la hinchada ese día. Así es, yo siempre he sido de las personas, sea directivo en este momento, o cuando era médico, o cuando era estudiante de universidad pública, de universidad nacional, etc. Siempre he pensado que la buena energía es la que manda. Y yo pienso que el jugador número 12, creo que el hincha, las hinchadas grandes que alientan a sus equipos, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país, en el mundo entero, yo creo que influyen muchísimo en un resultado. Son verdaderamente quienes impulsan a nuestros jugadores, quienes le inyectan ese combustible como para que ellos sigan entregando todo allá adentro. Siempre he pensado que son una fuerza muy grande para que un resultado bueno se logre. Bueno, muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo le va? Mi nombre es Julián Piedreita, hago parte de esta mesa de trabajo, y yo creo que pues vamos como tocando los puntos sensibles de... ¿Qué le queríamos plantear a usted en esta radio? Bueno, el Deportivo Pasto, desde que ustedes han llegado como junta directiva, ustedes han planteado unas estrategias para que el Deportivo Pasto tenga su nivel, para que pueda estar dentro de los ocho, posiblemente para ganar un campeonato de liga. Las cosas no se han dado. Yo lo que le quería preguntar a usted de manera directa es, ¿Cuál es su proyecto con Deportivo Pasto? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ante los malos resultados parece que el descenso es algo como inevitable. Hay, digamos, ejemplos de otros equipos a nivel mundial, y solamente para no llevar, ir muy lejos, lo que le pasó a Once Caldas, y es esa reestructuración administrativa y financiera que indudablemente tiene que reflejarse en lo deportivo. Un equipo bien manejado en lo administrativo tiene que dar buenos resultados en lo deportivo, o por lo menos esa es la lógica que se maneja. La pregunta puntual, Óscar, es, ¿en algún momento el proyecto con Deportivo Pasto ha sido devolverlo a la B, fortalecerlo en la B, inyectarle recursos en la B y después salir nuevamente a la A como con más orden administrativa y deportivamente? A ver, yo pienso que la respuesta es muy obvia, nadie quiere descender a la B. Lastimosamente cuando nosotros llegamos en el mes de junio, encontramos un equipo, un club, una asociación administrativamente muy mal, y eso da un tiempo para uno comenzar a trabajar cada uno de esos puntos. No es tan fácil que uno en apenas ocho meses, nueve meses, logre reestructurar algo que prácticamente durante ocho, nueve años se ha venido haciendo muy mal. Yo creo que si mañana se da la asamblea de asociados, igual previamente, no sé si ya les ha llegado a ustedes como se quedó en la reunión con el gobernador, si no yo se los haré llegar mañana en la mañana a los estados financieros, para que ustedes los miren como quedamos ese día, Gabriel, tú lo sabes. ¿Los podemos mostrar? No los traje en este momento. No, 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 me refiero, cuando usted no los envíe, los podemos... Nosotros no tenemos nada que esconder. No, 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 o sea, usted no los envía a nosotros porque nosotros fuimos los representantes. Yo, yo, Gabriel, mira... Lo que le pregunto es si los podemos hacer públicos, o no los envía a nosotros como representantes. Siempre los estados financieros de una entidad como esa se hacen públicos a través de su página web. Perfecto. O sea, yo por mi parte no tendría ningún inconveniente, porque prácticamente para mí el equipo es de todos, y no tenemos nada que esconder, es más, los estados financieros van a ser buenos. Entonces, ¿a qué voy? Yo voy a que administrativamente lo que se va a mostrar en la asamblea, y me voy a anticipar un poquito, y así me llamen la atención mis compañeros de junta directiva, es un comparativo entre cómo administrativamente el equipo se iba manejando hasta el mes de junio, cuando se cambió la presidencia, cuando llegamos con Don Eudoro, y prácticamente comenzamos a voltear las situaciones y el comparativo al mes de diciembre. Y hay utilidades. Hay utilidades y lograr utilidades después de venir con una pendiente en ascenso de pérdidas progresiva durante los últimos años, en apenas seis meses, yo creo que eso es un logro muy satisfactorio y es algo muy bueno. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que la respuesta es negativa, nadie quiere tener su equipo en la B. Y la respuesta es clara, cuando nosotros llegamos todo el mundo, pensaba que después de esa campaña con el señor Wilson Gutiérrez, que claramente ya estaba contratado, el presidente pasado prácticamente ya lo tenía listo, y la nómina ya estaba lista, etc. Y nosotros pues llegamos a someternos ya a todas esas situaciones administrativas y laborales que ya se tenían. Disculpenme, ¿usted está diciendo que el profesor Wilson Gutiérrez no fue contratado por ustedes? Fue contratado, pero prácticamente fue una imposición del presidente pasado, quien ya tenía todo listo para eso. Sí. Igual, lo que nosotros pretendíamos este año, como todo el mundo se dio cuenta, después de la desbandada, después de la salida de muchos jugadores, que claramente no sacamos nosotros, sino que se liberaron. Ante la FIFA, cuando un club deja de pagar tres meses, el jugador se libera, tiene sus derechos y se va. Lastimosamente, cuando nosotros llegamos, ya la situación administrativa estaba tan grave, que esa bola de nieve explotó. Explotó en septiembre, octubre, y prácticamente el presupuesto que se había planeado para todo ese año ya se había acabado. Sí, con decirte esto, el presupuesto del año 2014 se gastó en casi con 80% en el primer semestre. Sí, entonces fue algo muy difícil, y por eso pasó toda esa situación. ¿Qué hicimos nosotros? Inicialmente, todo el mundo decía que íbamos a salir a jugar con los muchachos nuestros, que se iba a utilizar el técnico nuestro de acá, pero gracias a la ayuda de la gobernación de Sedenar, del alcalde y de los patrocinadores, yo creo que nos dimos cuenta que podíamos intentar armar un equipo competitivo con las armas que un técnico con experiencia nos pidiera. Y eso fue lo que hicimos. En el mes de enero hay mucha gente que metí en la mide que yo he sido el que he impuesto jugadores, y tú crees que yo de tus jugadores que están ahí, muchos ni los conocía. Simplemente el trabajo que hicimos a comienzos de enero con nuestro gerente deportivo fue el de acompañar al cuerpo técnico para que ellos nos expresaran cuáles eran las herramientas que necesitaban, y nosotros ubicarlas e intentar negociarlas de acuerdo a las posibilidades económicas de Deportivo Pasto. Lastimosamente, el grupo y las herramientas que nuestro técnico que trajimos para ese trabajo no dieron resultado, y pues lastimosamente estamos viviendo esta situación deportiva. ¿Qué es lo que queremos ahora? Retomar, trabajar, reacomodar las situaciones, evaluar cómo se está haciendo, de esas herramientas cuáles realmente no sirven, arreglarlas, y ojalá poder traer herramientas jugadores que sí nos sirvan para lograr ese objetivo. Y esas herramientas que no sirven, ¿va a ser alto el costo de Deportivo Pasto para salir de ellos? Sabes que hemos hablado ya con muchos, y muchos son conscientes de que su rendimiento no ha sido bueno, y muchos lo único que pretenden, o han expresado pretender es, que se les cancele hasta el último día de trabajo, el día de mayo, que creo que es el 17 de mayo, o día del último partido. Yo creo que eso sería muy bueno para Deportivo Pasto, ya se ha hablado con muchos de ellos, y con muchos empresarios de ellos, y creo que, son conscientes de que lastimosamente... Sí, porque más demandas el Deportivo Pasto ya no aguanta. Yo creo que las demandas en Deportivo Pasto, casi que se van a acabar primero, porque algo muy bueno que logramos desde nuestra llegada, es el cambio de contratación. Ya en Deportivo Pasto, esos contratos laborales y publicitarios, esa contratación doble ya no existe. En Deportivo Pasto ya se hace una contratación con salario integral, y eso prácticamente nos hace mucho más inmunes a cualquier tipo de demanda. Nicolás, nos quería preguntar algo, quería preguntarle algo al médico. Doctor, ¿qué tan cierto es la cuestión de Odriozola? En redes sociales ha filtrado mucho que el empresario está cobrando muy alto su recesión de contrato, que están diciendo que 160 millones, entonces, ¿qué tan cierto es esto para clarificar, tanto para la barra como para la... Te cuento la historia de Rodrigo Odriozola, a ver, Rodrigo Odriozola es un arquero que yo no conocía, que nosotros los miembros de junta directiva tampoco, creo que nuestro técnico no lo solicitó, él evaluó su hoja de vida, es un arquero que ha tenido experiencia en grandes equipos de Uruguay, que últimamente estaba en un equipo de Irán, se contactó a su empresario, el señor Harold Yañez, un empresario que creo que nunca jamás había traído jugadores a Deportivo Pasto, si mal no estoy, mal no recuerdo, y logramos, logramos traerlo con un salario no tan alto, lastimosamente el jugador no rindió, lastimosamente no llenó las expectativas que todos teníamos para ser el arquero líder de nuestro equipo, tenemos que ser claros y conscientes de eso, lastimosamente tal vez la selección por parte del cuerpo técnico de ese jugador falló, y lastimosamente ese jugador hace tres semanas se luxa el codo, en un entrenamiento se le realiza su tratamiento, y pues en este momento todavía no está habilitado. Me da la sensación que es muy indisciplinado. Puede ser. Pues como indisciplina no hemos tenido nosotros... Como rebelde, lo veo como soberbio. No, no se decirte si soberbia, lo que sí te puedo decir es, primero, no hemos tenido contacto con el empresario, sí hemos, con Alberto Santa Cruz, y con nuestros otros directivos, lo hemos buscado, lo hemos llamado a su teléfono, yo acabo en este momento, antes de llegar acá, de enviarle un correo a su empresario, pues expresándole la necesidad que tiene el equipo, de ojalá rescindir ese contrato, y ojalá de la mejor forma para Pasto, para poder traer un arquero de primer nivel, ¿no? De resto, todo es mentira, todos son... ¿Cuántos jugadores podrían salir técnicos? Yo creo... Un estimado. Si las cosas van bien, entre 10 y 15 jugadores. Ojalá sean 15, la verdad, médico, y ojalá... Yo siempre he dicho esto, yo veo, la voy a ver personalmente, Gabriel Meracosta, que he hecho parte de este acercamiento con usted, médico, y con el señor Eudor Dueñas, yo personalmente, la voluntad de ustedes, se lo digo directamente, persona a persona, la voy a ver el siguiente semestre, el equipo que se arme, el manejo que se le dé la información, porque yo le digo médico como consejo, no enredársela, o sea, si le hace un contrato y vale tanto, muéstreselo a la gente, digo como consejo, porque no se puede, yo digo yo, el siguiente semestre seguir hablando, de lo mismo que se venía hablando ahora, que cuánto costó, que cuánto le pagaron, que dónde, no, o sea... Pero yo, Gabriel, te hago una pregunta, no entiendo quién está escondiendo los contratos, cuando yo previamente, y en la reunión... No, no, yo le decía, porque ya íbamos avanzando un mes, del campeonato, y se seguía hablando de lo mismo. Nosotros, y sobre todo a mi persona, yo siempre fui claro con ustedes, en la reunión con el gobernador, cuando yo les dije, que yo estaba totalmente dispuesto, a abrir absolutamente cualquier carpeta, de la asociación, para que las cosas... Sí, eso nos dijo. ...con ustedes, con la gente, con el resto de hinchas, con la sociedad pastús y nariñeces, sean claras, ¿no? Y que ponías más, te dije, que eso hasta daba para que me sancionaran, y me expulsaran, de la junta directiva, y la asociación, y que a mí no me interesaba, que a mí lo que más me interesaba, era que las cosas sean claras, ¿no? Y creo que así va a ser, o sea, créeme que mientras yo esté, a mí me gusta la claridad, y todo lo que absolutamente la gente quiera saber, si está en mis manos... Me parece la mejor disposición. Así va a ser. Este muchacho médico, es de la banda, ¿sí? Mi amigo Sebastián Chávez, papá Dios dentro de la banda, pero nada, te echa el agua, ¿sí? Y como hincha, le quiero hacer una pregunta, médico. Claro que sí. Bueno, doctor Oscar, buenas noches, Sebastián Chávez, con mucho gusto, vea. Pues precisamente, quería, como tomarme como la vocería, pues, de esa parte de la tribuna, la sur, que usted bien la conoce. Quiero saber cuál es la importancia para ustedes como institución, el acercamiento con nosotros, con los hinchas. Lo digo porque, la verdad, es un proceso que viene siendo como barra popular, pues, desde el subcampeonato que tuvimos en el 2004, formamos la barra en el 2006, y es hasta el sol de hoy, 2015, pues, que hemos estado como ya, teniendo estos encuentros precisamente personales. Entonces, ¿cuál es la importancia de la institución con nosotros, con los hinchas? Así de, más que todo, como se lo cuento personalmente un poco, porque, como el doctor William lo ha de saber también, los hinchas viajan sin recursos muchas veces. Sí, claro. Lo hacen por su propia motivación, por el amor que sienten al equipo. Entonces, quiero eso, que usted me cuente un poco la importancia que ha tenido el acercamiento con nosotros. A ver, yo creo que, que es indudable, y lo acabé de decir, la importancia que tiene el jugador número 12, el hincha, en este caso, la hinchada para, para cualquier equipo, no solamente deportivo o pasto. Tal vez, si estábamos en mora de sentarnos, de charlar, de reunirnos, creo que, no solamente las situaciones administrativas y las deportivas se deben evaluar, sino también, las situaciones sociales, y dentro de eso, es supremamente importante, las relaciones interpersonales y las relaciones que podamos tener nosotros con, con no solamente los líderes de, de las barras, sino, ojalá con todos. De mi parte, créeme que, me da mucha satisfacción poder estar aquí sentado hablando con ustedes, y me encantaría poder seguirlo haciendo. Igual, yo se lo expresé a Gabriel y a los otros líderes de barras, que de mi parte, cada 15 días, yo estaba totalmente dispuesto a sentarme en una mesa, a hablar, a charlar, a discutir, o hasta irse a tomar un café, si no, exactamente, yo creo que, si nosotros logramos esto, logramos unión, logramos, trabajar en grupo, creo que, hasta la opinión de todos ustedes, se puede llegar a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a selección de jugadores, en cuanto a decisiones, yo creo que, para mí, es supremamente importante la participación de los hinchas, de la hinchada, de la gente que realmente alienta a nuestro equipo, eso sí, siempre lo he hecho con una tan sola solicitud, que es la paz, que es siempre que ojalá se trabaje con ideas positivas, con ideas propositivas, para que nuestro equipo pueda salir adelante, yo rechazo totalmente las manifestaciones de violencia, rechazo todo lo que venía pasando atrás en el estadio, no estoy diciendo que hayan sido ustedes, pero yo creo que dentro de nuestro estadio, dentro de nuestra hinchada, dentro de la asociación deportiva Pasto, tenemos que ser un ejemplo para las otras ciudades, para los otros equipos, y ojalá todo esto sea el nacimiento de eso, de mi parte, créanme, todas las solicitudes que ustedes tengan, yo las llevaré arriba, a la junta directiva, mientras esté, para trabajarlas, y ojalá hacerlas efectivas, y si no estoy, cuenten conmigo también con la colaboración que pueda prestarles. Listo, Oscar, adelantándonos un poco a la reunión que va a tener la junta de, la asamblea de asociados del Deportivo Pasto, por ahí se rumoraba mucho y lo había escuchado en algunos medios radiales, que usted mañana va a, usted y la junta directiva van a colocar su carta de renuncia protocolaria, ¿qué tan cierto es eso, Oscar? Nosotros lo que queremos es que, tengo que decirlo así, lastimosamente, los asambleístas son los que toman las decisiones, pues lo digo lastimosamente ¿por qué? Porque para mí debería ser todo el pueblo, para mí, todo el pueblo debería ser el que debería votar, pero, pero legalmente las cosas son así y en una asociación son los asociados quienes toman las decisiones, quiero decir que en gran parte esos asociados son gente estudiada, son gente preparada y eso es muy bueno, lo que nosotros vamos a hacer es lo que nos corresponde, presentar en los estados financieros, como te expresé anteriormente, vamos a hacer un comparativo de cómo lo encontramos y de cómo en este momento lo estamos llevando administrativamente al equipo para que los asociados se evalúen y ellos mismos tomen una decisión y nos digan si estamos trabajando mal realmente de mi parte y estoy convencido que de parte de nuestro presidente y de nuestro vicepresidente como ellos hace un par de horas me lo expresaron no tenemos inconveniente en dar un paso al costado pero si queremos que primero se den cuenta del trabajo que si hemos hecho porque no todo es mal no siempre perdóname no siempre un mal resultado deportivo es estar mal mira lo que venía pasando antes siempre los buenos resultados deportivos con con ex técnicos que que no quiero dar nombres y expresidentes tapaban y ocultaban con cortinas de humo lo que administrativamente estaba pasando y lo que administrativamente estaba pasando era que prácticamente se triplicó el pasivo del club entonces ¿en cuánto tiempo? en los 7 o 8 años que estuvieron con esto simplemente quiero decirte es que en lo administrativo nosotros si podemos echarle mano en lo deportivo no porque no somos los que jugamos entonces en lo deportivo nosotros si tenemos ciertas responsabilidades pero no plenamente porque existen ya otros otras personas como los jugadores como el cuerpo técnico entonces pienso que hay que evaluar todas los puntos para que los asociados puedan tomar una decisión yo quiero dar una noticia déjeme contar piedraita porque estamos cerca de las 9 yo acabé de comunicarme con uno de los directores de la radio universidad de Nariño que si nos podíamos extender unos minuticos y dijo que si médico usted tiene inconveniente para nada Gabriel aquí podemos quedarnos charlando toda la noche si usted quiere pero mientras tanto vamos leyendo también que nos dicen en facebook amigo Sebastián Chávez que nos está escribiendo la gente que está pendiente le cuento médico la banda tricolor al menos está hoy pendientísima todos estaban prendidos todos le dieron la trascendencia que tenía el programa y la verdad me parece un buen gesto que haya venido acá que pueda conversar con nosotros así directamente tenemos un amigo en común con el médico el señor Willy Riascos más conocido como Bart Simpson si un día se lo encuentra en la calle ni se le ocurra decirle Willy corre el riesgo de que no lo salude tiene que decirle Bart salúdelo salúdelo al amigo Bart él estuvo conversando con usted el día que estuvimos ¿se acuerda? en el entrenamiento que le mostraba los tatuajes un saludo muy especial Bart te extrañamos ojalá por ahí te nazca una preguntica que estoy esperando que la hagas ojalá eso viejo escribile escribile entonces ¿qué nos han dicho Sebastián Chávez? estamos aquí leyendo los mensajes del muro del radiobarrista dice Camilo Alzate aguante la tricolor la policía es el ente represivo de la ciudad esos señores agentes entre paréntesis son los que provocan así los cerdos del estado nunca nos callarán siempre puño en alto pues es como el mensaje antirrepresivo que hay contra la policía nacional yo le tengo la respuesta ahí hay que ser inteligentes muchachos lastimosamente yo lo acabé de decir lastimosamente la policía es la policía pero entonces uno no puede entrar a pelear o a luchar de una forma violenta o de una forma inadecuada porque no va a lograr nada al contrario vamos es a lograr que haya más castigo y que esas situaciones que no nos dejen hacer lo que nosotros queremos pero todas las partes tienen que claro claro y eso se lo expresamos ese día a la persona de la policía que estuvo en la reunión ayer con nosotros yo le expresé claramente que ellos deberían participar de esas reuniones para que ellos se den cuenta que lo que nosotros queremos hacer es trabajar me parece bien además le cuento nosotros tuvimos una reunión el día que día fue que fue ustedes permitieron puede ser que nos permitieron hacerla en el estadio el viernes y por ejemplo un colega porque ya les digo colega el señor Esteban Zambrano me decía las barras están desunidas y ese día fue una oportunidad para hablar con la gente del ataque masivo ellos pudieron presentar su propia digamos como ellos están sintiendo estas cosas y les habíamos propuesto que hagamos esta salida en conjunto la que veníamos adelantando con ustedes con la junta directiva que gracias por los patrocinios y ellos no quisieron trabajar con nosotros no por nosotros como barras sino porque tenían una posición frente a la junta directiva yo realmente pensaba que con ellos estaba una relación más cómoda que con la banda les soy franco y ese día fue bueno poderlo hablar y ellos lo plantearon de esa manera que más nos dice la gente sabes que pasa Gabriel perdóname que te corte tranquilo lo que pasa es que lastimosamente hay personas que están influyendo de una forma no tan buena a muchos hinchas y a mucha gente esa salida como ustedes la llaman y eso no era ni una situación política que nosotros estábamos manejando ni queríamos ganar votos ni nada por el estilo yo vuelvo y te lo repito si Oscar Casagón está en la directiva bien si no está en la directiva también cuenten conmigo y ojalá para que sigan haciendo espectáculos bonitos y buenos siempre en esos partidos yo creo que ese es el pensamiento equivocado que que están teniendo muchos hinchas y que hay que cambiarlo al menos yo creo que don Eudoro el presidente y mi persona no estamos pretendiendo hacer política nosotros hemos sido claros hemos trabajado muy honestamente y a conciencia si la asamblea decide que tenemos que dar un paso al costado lo daremos si la asamblea decide que quieren que sigamos trabajando de una forma honesta lo haremos reconociendo nuestros errores claro está pero igual intentando que nos den la posibilidad de recomponerlos ahí yo quiero que tengamos un poco de claridad porque inicialmente le había hecho la pregunta si ustedes iban a llevar su carta de renuncia protocolaria o sea que ustedes van a presentar informes y van a presentar la carta de renuncia no nosotros tomaremos la decisión acataremos la decisión que la asamblea concluya o sea no sé a qué te refieres cuando dices o sea por lo menos Oscar yo no tengo por qué renunciar o sea soy claro no no pero piedra le explicaba que en medio se escuchaba que ustedes iban a llevar la carta de renuncia se escuchaba nosotros hemos vuelvo y te repito trabajado de una forma tan clara y tan honesta y eso se va a haber visto en esos estados financieros y en esas situaciones administrativas que claramente se van a mostrar en esa asamblea vuelvo y te repito si ellos piensan que ese trabajo no es bueno claramente no existe ningún tipo de presiones para nosotros quedarnos nos daremos un paso se lo pregunto porque quería tener claridad de eso le retorno a Sebastián que tiene más comentarios de la gente bueno si estoy leyéndoles aquí un saludo de Fausto Ormaza dice aguante la banda recuerden invitar a la gente al partido de la selección el miércoles a las 3 y 30 de la tarde entonces hacemos extensa esa invitación para acompañar a las chicas de la selección femenina que vienen a ojalá que nos hagan cantar más goles que el pastico por lo menos ojalá yo ya que si toma ese tema de la selección femenina queríamos proponerle médicos si usted nos ayuda con esto nosotros para la salida con Deportivo Pasto con el partido contra Chico ya se lo que me va a preguntar me imagino hágale utilice todo lo que pero no depende solo de nosotros lo que le pido que nos ayude es con quienes están a cargo de eso porque solo va a estar habilitada la tribuna occidente a ver le cuento a la gente nosotros tenemos unos extintores 3 amarillos 3 azules y 3 rojos que estaban dispuestos para la salida del equipo contra Chico teníamos un tifo médico y teníamos una banderota gigante que es un trapo de 12 por 12 metros iba a ser algo muy bonito y no se pudo entonces los extintores se pierden si no los usamos y la propuesta que le hacemos ojalá la comisión no armelío es que nos permita a nosotros darle la bienvenida a la selección colombia de mujeres como como hinchada del pasto que nosotros somos la radio de los hinchas en este caso pues con la banda tricolor que es la que tiene la radio como ciudad y como asociación eso es lo que queríamos hacer entonces ayúdennos a que nos den el aval y los lanzamos el miércoles ahí Gabriel lo primero que habría que preguntar es mirar bien la sanción y mirar si dice que si es exclusivamente para los partidos de deportivo pasto o no si solamente expresa eso yo creo que no existe sanción para el partido de selección colombia pero yo aclaro algo esto lo hacemos como hinchas como hinchas más que vamos a tener un trapo de la banda o algo así no es como hinchas que decimos ya está eso ahí y hagamos la fiesta hagamos la fiesta ojalá se pueda hacer Gabriel solo habilitaron occidente creo que sería algo muy bueno y muy bonito que reciban ustedes a la selección colombia de esa manera creo que queda muy bien la ciudad claro queda muy bien la ciudad frente al país porque creo que eso no se ha hecho en otras ciudades del país es más ojalá y no lo permitan de mi parte créeme mañana mismo aquí tengo a nuestro gerente Alberto mirándome ahí trabajaremos para que ojalá no exista esa sanción para ese día y puedan utilizar ustedes todo ese material yo quiero agradecer allí el señor Hernán Coral Morenazo yo le dije que le iba a enviar un saludo el día de hoy porque él en algún momento estaba preocupado por esa situación la verdad yo le cuento a la gente nos quiso ayudar en lo que él pudo llamar a tal persona llamar a otra ayer estaba ahí como es él lo que se han metido en las cosas estaba ahí en el ya lo sacaron lo sacaron de la reunión no lo dejaron hablar lo sacaron a mí me hubieran sacado a mí sí como barra también quien sabe yo estoy como malgados se está moviendo un poco las redes al muro de facebook y pues como ya se enteraron de su visita doctor entonces quieren los escucha de hacerle un par de preguntitas entonces nos pregunta Diego Luis Lagos buenas noches si por favor pudieran leer esta pregunta al señor presidente del club deportivo pasto sabiendo que quiero que también me aclaro usted es el vocero vocal vocal exactamente no vocero no vocal vocal perdón a usted si lo ve más uno dice el médico será vocal no va a ser ayuda usted ya lo veo como más metido no será yo intento entregar lo que más pueda no a pesar de que mi trabajo me quita mucho tiempo yo intento trabajar y entregarle lo que más pueda al equipo entonces doctor Oscar la pregunta es cuáles son las sanciones que se le imponen al equipo por su trabajo por su bajo rendimiento deportivo claramente los jugadores no le querían jugar a Quintabani y en vista sus resultados paupérrimos entonces es como cuál es la sanción que se le imponen a los jugadores bueno primero creo que que qué conclusión tan buena que acabas de leer creo que esa persona es Ancuyano bueno amigo acabas de leer la conclusión que yo también saqué que bueno que era lastimosamente los jugadores de fútbol en este momento por las leyes FIFA están supremamente protegidos ya y los periodos de prueba no existen ya las sanciones si no se demuestran claramente no existen los rendimientos deportivos no existen entonces lastimosamente entrar uno a evaluar un jugador en un tiempo determinado muchas veces no sirve para nada porque en el momento en el que un jugador firma un contrato prácticamente está protegido por todas las leyes FIFA entonces se pueden quedar hasta terminar su contrato ganando su salario como normalmente se lo deben ganar ustedes se lo manifestaron a los jugadores que vieron ese cambio de actitud que pasaba antes porque estaban haciendo perder tiempo puntos y plata mira lo que yo les expresé fue lo siguiente yo creo que yo Oscar Casabón les he brindado la suficiente confianza a muchos de los jugadores como para que se hayan demorado tanto en expresarme lo que tú acabas de leer sí señor demorarse 10 12 fechas en expresarla uno mire nosotros estamos inconformes con el trabajo de este cuerpo técnico y nosotros así no vamos a jugar ¿por qué? porque simplemente uno no puede poner en riesgo un equipo uno no puede poner en riesgo el trabajo de mucha otra gente poner en riesgo lo digo así entre comillas el patrimonio de nuestra ciudad por no hablar y esperarse hasta que prácticamente las cosas hayan llegado a un límite como el que vivimos como para entenderlas y como para expresarlas sí esa fue la conclusión que yo saqué para mí hay buenos jugadores en el equipo lastimosamente pienso yo que no era más bien era como de la relación entre ellos y el trabajo del cuerpo técnico y creo que eso se ha demostrado en dos partidos a pesar de que este último se perdió pero creo que más esos últimos partidos dos partidos se notó el cambio opciones de gol lastimosamente la suerte como en cualquier otro juego no está de nuestro lado pero es que ya 14 fechas que han estado de nuestro lado ya nos preocupa pero date cuenta que las primeras fechas no era la suerte era el mal rendimiento era el mal trabajo pero las últimas dos sí yo creo que han influenciado un poquito más la suerte cuando hemos tenido palos goles que nos legítimos que nos anulan etcétera situaciones que yo creo que ya van más allá de un rendimiento bueno yo quisiera hacer una pregunta con respecto a los acuerdos que se llegaron en la gobernación de Nariño con el señor Raúl Delgado que fue como el puente de comunicación o el primer puente de comunicación entre las hinchadas populares de sur con la junta directiva y era justamente preguntarle por ese plan de reestructuración administrativa el gobernador en su momento que es pues recordemos o para hacer un paréntesis pues el gobernador o la gobernación de Nariño es uno de los mayores gestionadores de recursos para el deportivo pasto con recursos propios de la gobernación y hay otros con gestión de instituciones privadas y se había mencionado un plan de reestructuración administrativa la última reunión que tuvimos con el señor Raúl Delgado no lo tenía entonces quisiera preguntarle un poco sobre eso porque la fuga de dineros del deportivo pasto era tan tremenda que había un déficit muy muy grande un hueco muy grande que tapara en el deportivo pasto en qué consiste esa reestructuración financiera que ustedes propusieron como junta directiva a ver al señor gobernador si se le entregó un proyecto de reestructuración en la reestructuración administrativa que no la o sea el proyecto no se ha terminado lo que se está intentando evaluar es cuál de las muchas posibilidades o pocas posibilidades que existen es la mejor para deportivo pasto adaptándose a a toda la la vivencia administrativa durante todo este tiempo cuáles son transformación a sociedad anónima la ley de reestructuración de pasivos o ley de insolvencia que muchos llaman o simplemente seguir trabajando como se está trabajando si yo creo que evaluar esas tres posibilidades no es de un mes no es de dos meses hemos trabajado tres meses para darnos cuenta si la ley de reestructuración de pasivos es la ideal para nuestro equipo tiene muchas ventajas pero también tiene algunas desventajas que nos tienen frenados el dar el paso como cuáles cuando uno entra en esa en esa ley tú logras acuerdos pero si tú llegas a fallar en un solo acuerdo el equipo se liquida y se acaba y también en los nuevos acuerdos que uno adquiere exactamente entonces eso y tienes que estar al día en los pagos laborales en los administrativos etcétera entonces esos riesgos son riesgos muy altos y lo que estamos haciendo es el trabajo de darnos cuenta de que si con los recursos que nosotros recibimos de aquí a diciembre si realmente nosotros podemos cumplir con con lo que realmente los acuerdos a los que podamos llegar si eso es así créeme que para mí esa es una gran posibilidad sin descartar la transformación a sociedad anónima en la cual a muchos no les gusta yo soy uno de ellos bueno porque muchos pensamos que es el equipo del pueblo muchos creemos que todos podemos aportar un poquito y sacar esto adelante entonces créeme que dentro del proyecto que tú hablas se están evaluando esas posibilidades antes de tomar una decisión grande que creo que no debe tomarla la junta sino la asamblea porque pienso el señor gobernador tiene que participar de esa decisión porque creo que es una decisión inmensamente grande en cuanto al futuro ¿no? ¿y de esas posibilidades se va a hablar mañana en la asamblea? claro claro que sí o sea que mañana ya podríamos tener una decisión no creo que se tome una decisión simplemente se va a mostrar cómo administrativamente el club está ahora para que ellos se evalúen y piensen cuál de esas posibilidades puede ser la mejor necesito enviar un mensaje a Anculla nos están escuchando allá muchísima gente de Anculla ¿conoce Anculla? claro que sí y para refrescar un poquito quiero ponerme un poquito de un tema ¿le gusta Lisandro Mesa? uuuh poneme ¿cuál me va a poner de Lisandro Mesa? a ver a este que le tengo dale dale Julián pero me gusta más en diciembre aquí estamos aquí estamos pensaba que estaba con el micrófono apagado ¿por qué Anculla? ese temita lo escribió Lisandro Mesa después de que fue a cantar allá se llama La Boyana se comió dos cuyes dice la leyenda y se comió tres yo le mire dos se los atravesaron ahí eso parecía un oso de ojos de esos ojos de anteojos comiéndose unas ardillitas la leyenda dice que se clavó tres ¿qué nos siguen diciendo en Facebook? Sebastián Chávez una cosa una cosa Fernanda me escribió que no me quedes sin enviar el concurso el concurso es tómate médico le cuento señor en las pantallas LED ¿no? de que hay dispuestas en la ciudad unas hay en el barrio Morazurco otras hay en la avenida Champaña está la publicidad de Radio Barrista Tricolor que bueno el concurso es ustedes van a las pantallas se toman una foto justo en el momento que salga el logo de Radio Barrista o el logo de Radio Viva que es con la que tenemos un trabajo aliado en este programa y o en uno que salen las dos y los premios ¿cuáles son? el primer premio es un balón firmado por todos los jugadores de Deportivo Pasto ese es el primer premio y como acá nos gusta todo por lo grande del segundo al quinto puesto vamos a premiar cuatro radios transistores para que Radio Barrista Tricolor lo lleven a todos lados y lo mismo también la estación de los 780M ¿qué nos dice el fin? yo le ofrezco camisetas si quiere ahí también para los ganadores de mi parte pero venga ¿cuántas nos ofrece? para el segundo concurso después de este usted dígame ¿cuántas necesita para el segundo concurso? ¿cierto? ¿cierto? pero les toca desde mañana irse a tomar la foto entonces porque es participante yo la tengo en Facebook búsqueme en la de Gabriel Meracosta como la tengo allí en mi perfil así es ¿qué nos dicen en Facebook Sebastián Chávez? bueno pues esta visita está causando como pues polémica aquí en este muro entonces quisiera leerle también no quisiera dejar de leer los comentarios de los hinchas porque a veces también piensan que es cuestión de uno pero venga doctor hay otra pregúntica para usted dice buen programa interesante saber la situación sobre el equipo desde una persona que hace parte de la junta directiva también quisiera saber sobre ¿por qué hay represión en la entrada de trapos en Oriental por parte de la policía y preguntarle al señor Casabón sobre por qué no quisieron jugar los juveniles que estaban participando por la selección Nariño no quisieron los juveniles del pasto jugar por la selección sí puntualmente dice eso a ver lo de los trapos los instrumentos y las cosas prácticamente no depende de nosotros sino del comité entre comillas del que ya pienso que hemos hablado sí 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 hay conocimiento complicado y difícil créeme que si si la decisión fuera nuestra para mí entre más trapos y entre más instrumentos y entre más cosas buenas se hagan dentro del estadio mucho mejor sin violencia claro está entonces no prácticamente no puedo responder una pregunta de la cual no es mi responsabilidad o mi decisión y en cuanto a lo otro en ese entonces existía un problema y era el problema de la legitimidad de los directivos de la liga de fútbol de Nariño y estaban entrenando dos selecciones Nariño en ese momento una que era la selección Nariño de la liga entre comillas dirigida por el señor González y la otra la selección Nariño que que estaba manejando la secretaría del deporte del departamento porque prácticamente ellos habían deslegitimado el nombramiento de estos directivos entonces habían dos grupos de trabajo no se sabía cuál era realmente la selección Nariño legítima entonces era muy difícil para estos muchachos tomar una decisión y para Deportivo Pasto también de que hacia aquel lado coger entonces prácticamente lo que se hizo fue esperar esperar a ver que se resuelva ese problema y ese lío para poder colaborar con esos jugadores pero siempre ha sido así es más te quiero aclarar una cosa durante mi presidencia en el 2007 fue cuando se firmó el acuerdo entre la liga de fútbol de Nariño y el Deportivo Pasto para que esos jugadores de Deportivo Pasto pudieran participar de la selección Nariño teníamos unos mensajes en Facebook que no se quede la gente sin que la leamos sí porque pues después se ponen bravos con nosotros así sean las malas son mejores no 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 es por eso hágalo eso no importa eso es mejor darle la vuelta esas afirmaciones y esas preguntas no es que tapemos nada acá sino que había unos saludos estaban más colgados detrás lo que pasa es que estamos como por partes hay cosas que si son preguntas puntuales y otros son saludos hágale mi hijo entonces Sofía Patiño vea nuestra amiguita gracias muchachos una vez más por estar pendientes de nosotros los hinchas como siempre otro lunes más escuchándolos mandando mi caluroso saludo de aliento y un gran abrazo de gol para todos especialmente gracias a Gabriel Mera por su saludo de cumpleaños y por estar siempre pendiente aguante la banda tricolor luchando siempre en contra de la represión policial hay una camiseta para Sofía hay una camiseta de cumpleaños que talla que me mande la talla que me mande la talla por aquí que le mande la talla de una vez para comprometerla todo bien perfecto ahí queda bueno para volver a los temas álgidos que conmigo son los temas álgidos que tiene aquí Oscar usted personalmente que opinión le merece de que el Deportivo Pasto esté bajo una figura jurídica de asociación a ver yo yo lo puedo ver desde dos puntos de vista el primero es si nosotros entendemos asociación como como si el equipo fuera del pueblo pues me parece que que es lo ideal que es lo que debería ser lastimosamente para hacer asociación se exige cierta cantidad de asociados Deportivo Pasto no lo está cumpliendo lastimosamente en cuanto al económico me parece que es lo más difícil de mantener a pesar de que los patrocinadores a pesar de que el señor gobernador siempre ha estado encima apoyando de una forma incondicional actualmente lo que se piensa y muchos se han dado cuenta es que la transformación a sociedad anónima nos da la posibilidad de que la gente le inyecte recursos al equipo y de que la gente se duela más de eso porque nadie quiere perder recursos cuando los inyecta una empresa entonces entra gente a ver ya al Deportivo Pasto como una empresa entonces mi pensamiento es el siguiente si nosotros administrativamente estamos dispuestos a seguir luchando sin ningún interés alguno como muchos yo sé que lo estamos para sacar administrativamente adelante esto si el señor gobernador de ese entonces el señor alcalde los patrocinadores están totalmente dispuestos a seguir apoyando al equipo créeme que poco a poco administrativamente lo podemos sacar adelante siendo una asociación pero si eso no va a ser así yo pienso que económicamente lo ideal es que existan dolientes que apoyen al equipo comprando al equipo que se transforme a sociedad anónima que le inyecten unos recursos y que pueda salir adelante o sea todo depende pienso yo de la situación que se esté viviendo si el Deportivo Pasto va a caer en unas manos que administrativamente piense en él que quiera beneficio personal estamos muertos como asociación y habrá varios candidatos para ser esos dolientes no hay que buscarlos hay que buscarlos yo creo que eso lo primero que hace por ejemplo millonarios lo que primero lo primero que hicieron fue ir a la bolsa fueron a la bolsa ofrecieron acciones y etcétera y apareció gente si entonces yo no te puedo decir en este momento si habrán o no habrán simplemente lo que quería expresar era lo que expresé anteriormente de que todo depende de la situación que se esté viviendo para el pueblo lo mejor es que siga siendo asociación pero ojalá lo que te acabo de decir ojalá el gobernador ojalá el alcalde ojalá todos los patrocinadores sigan apoyándonos de la forma como nos están apoyando pero de la junta se haga un poquito más de gestión yo diría en esa parte también también pero mira Gabriel que igual es complicado y difícil pero yo si te quiero decir una cosa y voy a ser bien claro como me gusta y me voy a adelantar a la asamblea si el deportivo pasto no tuviera el pasivo y las deudas que tiene créeme créeme que con los recursos que deportivo pasto le entran por patrocinadores por di mayor por taquillas derechos televisivos derechos de televisión es suficiente para poder armar un buen equipo y para mantenerse económicamente estable pasivo exactamente nos mata es el pasivo por eso vuelvo y te repito si no existiera ese pasivo atrás de antes créeme que las cosas fueran totalmente diferentes por eso te digo si administrativamente nosotros en algún momento llegamos a un equilibrio en el que el pasivo sea cero con lo que nosotros estamos recibiendo créeme que podemos vivir y de una forma buena yo quiero leer hay una pregunta acá que nos hace usted la tiene más a la mano que el señor Andrés Cabrera nos pregunta si esto se me puso lento acá eso dice pregunta al vocal al vocal Casabón quien es Andrés Cabrera que hoy estuvo escribiendo corrigiéndonos todo el programa la verdad bueno para que no hace que decir leer pregunta al vocal Casabón por qué tan apresurada la contratación del propio Feberrío y a qué vino él al ver el nivel de los jugadores a contratar jugadores porque parece que solo dirigirá hasta el próximo semestre a ver es una pregunta muy buena esa pregunta nos la hicimos muchas veces primero tengo que entrar a hablar sobre Giovanni sobre Giovanni Ruiz sobre las personas que lo estaban acompañando creo que son personas que se han ido capacitando poco a poco que viven de fútbol que ven el fútbol de una buena manera que quieren al deportivo pasto pero creo que uno a esa persona que creo que uno a ese técnico nuestro de nuestro equipo hay que terminarlo de preparar antes de lanzarlo al ruedo antes de que tenga una oportunidad de verdad uno de esas personas no puede utilizarlas para los momentos de crisis como este momento y creo que lo que nuestro técnico en este caso Giovanni Ruiz se merece es tener ojalá la posibilidad de una capacitación mucho más grande para que venga de verdad a tener su posibilidad real por eso nació yo creo la posibilidad de traer en mi caso mi posición era la de traer un técnico de experiencia que viniera acá a hacer una buena selección y ojalá lograr un buen manejo de grupo dentro del camerino con todos esos jugadores de los que acabamos de hablar porque realmente yo creo que eso es lo que hace falta pienso y creo que la decisión del profesor Berrio es buena tendrá ciertos interrogantes pero creo que el trabajo que hemos iniciado con él es bueno de evaluación y de darnos cuenta realmente que elementos que herramientas que jugadores deben salir y poco a poco que herramientas son las nuevas que debemos traer para conformar un equipo nuevo creo que eso es lo que se decidió y creo que es lo que se quiere lograr yo no quiero que se acabe el programa y que no podamos aclarar algo y es que estoy triste piedra yo la señora Norma Bolaños me eliminó de sus amigos de Facebook me eliminó de sus amigos de Facebook ella escribió algo en su muro que luego lo borró por suerte mis muchachos son más rápidos que ella y lo tomaron el pantallazo me lo enviaron a mí y porque hace unas aclaraciones dice que no acostumbro a responder ofensa insultos bla 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 a mi amigo Fabio Arteaga y a mi persona algunas personas nos tacharon de vendidos por el solo hecho de haber asistido a una reunión a la que fueron con usted hace una semana se acuerda una reunión de puros malos entendidos a la larga algunas personas nos tacharon de vendidos por el solo hecho de haber asistido a una reunión a la cual fuimos invitados por un hincha y donde estuvieron 10 personas una reunión donde no se hizo acuerdo alguno ni se pidió ni se aceptó absolutamente nada esas mismas personas que nos llamaron vendidos ahí les van mismas que se acordaron con el directivo regalos pre-vendas como trapos extinguidores como si hubiera los extinguidores a la casa normita plata pintura como se le llama eso dice que somos gente de doble moral déjenme dar un ejemplo por favor en la reunión o sea la banda es gente o sea el grupo es de pura dignidad la verdad mira Gabriel perdóname yo no quiero tener problemas con estas personas así como la señora norma pero yo creo que si uno asiste a una reunión y si uno habla en una reunión uno debe ser totalmente responsable de lo que dice y de lo que asume cuando uno asiste a esas cosas yo creo que la señora norma primero que todo ha adquirido un poder que creo que no se merece que no es poder es que la hemos nombrado en tantos lugares que se le fue dando una posición segundo creo que no tiene la responsabilidad y la personalidad de asumir su criterio personal sino que un día dice una cosa y después cuando el resto de los hinchas y la barra dicen todo lo contrario entonces cambia su opinión y la voluble y la escribe en su red social como lo ha venido haciendo creo que ese tipo de hincha a pesar de que yo sé que ya tiene buenos sentimientos hacia el equipo creo que ese tipo de hincha no le está haciendo bien al equipo y creo que yo si le hago no un llamado de atención sino le doy un consejo aquí al aire perdóname que utilice tu medio a la señora Norma y le digo ella es una persona buena y es una persona que quiera el equipo pero primero no debe dejarse influenciar de esa forma tan fea de otras personas que sé que lo están haciendo que se nota y segundo que se una que se una pero a trabajar a trabajar a trabajar aquí nadie aquí nadie está comprando votos ni nadie está regalando boletas ni nadie está regalando extinguidores ni trapos ni regalos ni nada no conoce como es las hinchas déjeme terminar y no me conoce a mí claro en la parte de los hinchas se trabaja conjuntamente los grandes clubes hacen así lo que quiero aclarar es esto para acabar porque se acaba gente de doble moral nos escribe cuando el día que estuvimos en la reunión y se hablaba de todas las agresiones que ha habido en redes a la junta directiva se dijo que entre otras cosas que era Elvis Leptos el que andaba detrás de eso y ella dijo si 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 ese es ese es Elvis Leptos y cuando sale de la gobernación maravilloso pasto cuando sale de la gobernación lo abraza y le da un beso en la vejilla y los dice gente de doble moral por dios normita no pudo no pudo ella entender el grupo que era la banda tricolor el respaldo que en un momento queríamos dar como un trabajo en conjunto porque nunca nos representó esa señora no sabe lo que quiere fue la primera reunión que hicimos de propuestas positivas que lastimosamente ustedes no hacían y a la segunda ya no apareció eso es verdad eso es verdad después de que dijo trabajemos me da pesar por don Ricardo Narváez que el único de ese grupo que parecía ser serio como para hablar me da pesar por él que con él si creo que se pudieron haberse hecho cosas positivas pero quería aclarar eso porque nos dijeron que nos hemos vendido por trapos y extintores y así no es la cosa simplemente vamos a trabajar en conjunto para hacer la fiesta en el estadio cuando juegue deportivo pasto y ser lo que yo propongo una hinchada con identidad seamos o no seamos directivos Gabriel bueno yo lo que quiero pues realmente no lo veo tan clara yo lo que si quiero decir a los que nos siguen es que la institución es deber de la institución apoyar a las barras populares y a todas las barras que tengan iniciativas con respecto a los partidos de local principalmente y el apoyo a los muchachos que viajan a los partidos de visitante y lo que la institución estaba en mora era con los aficionados de que este acercamiento se diera lastimosamente o no lastimosamente sino que coincidió con ese tema coyuntural pero esto tiene que mantenerse Oscar y es una propuesta que yo le digo aquí que no sea solamente por los por la atención que hemos puesto en esta situación sino que esto sea de manera permanente Oscar y que no es de la junta directiva y eso hay que aclararlo sino de la institución deportivo pasto con las tribunas populares de sur esto no es ni de la junta directiva con la banda es de la institución y es algo que que se da y que está dentro de la reglamentación incluso lo contempla yo creo que así va a ser al menos mientras yo me encuentre en junta directiva créeme que seguiremos trabajando seguiremos trabajando ojalá para apoyarlos siempre y bueno yo creo que pero que no se quede el saludito de Manuel Oviedo Figueroa que dice sintonizando la radio con más aguante saludos y un abrazo a mis hermanos locos por verlo rodar y nos escribe también Diego Toro el chino Radio Barrista lo tiene todo saludos a la mesa y a los invitados especiales se nos fue el programa gracias una camiseta para Sofía se llama si para Sofía para Sofía talla M talla M bueno médico me la entrega a mí yo se la llevo personalmente además bueno ahorita te extrajuiciosa Sofía se acaba el programa gracias a la Universidad de Nariño por habernos permitido extendernos en este momento la verdad como hinchas era preguntante era importante hablar directamente con usted porque esa es la radio de los hinchas para que ellos puedan saber de fuente directa y creo que fue lo mejor muchas gracias por apoyar eso lo entendieron no va a volver a pasar no se preocupen hoy estuvo que Sebastián Chávez ayudando como siempre Julián Piedra y Tamote un saludo a todo el equipo de Radio Universidad de Nariño a Arbey a Adrián a Leidy a Julián que es nuestro control un saludo muy especial a Fernanda Suárez al Chino a todos los que hacen posible esta radio les habló Julián Piedra y nos vemos el próximo lunes a las 7 y 30 de la noche por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño médico muchas gracias por haber venido hoy siempre a sus órdenes haga un favor díganle a mi madre que quiere verme como abogado estoy bien haciendo periodismo no me pagan un sope ¿no? doña Mariluz Acosta doña Mariluz entiéndalo él está luchando por el deportivo pasto por cosas buenas de nuestra ciudad apóyelo y entiéndalo siempre es una muy buena persona me reclama que no me pagan un sope que como abogado podría estar ganando algo pero bueno mamá me mueve el amor nos escuchamos dentro de 8 días Nicolás muchas gracias a ustedes muchas gracias un saludo muy especial a Francisco Socha que nos está escuchando a Harold y a María Fernanda López que nos está escuchando no pero yo completo el saludo ahí al señor Álvaro Larrañaga a Alex Duque a Berno López y a Luis Eduardo Heraso del equipo de Radio Viva gracias por la alianza gracias Pasto compadre Julián Velarcaza gracias por el control nos escuchamos dentro de 8 días muy buen programa el día de hoy chao Pasto si te gustó el contenido de este programa futbolero no olvides seguirnos este y todos los lunes a partir de las 7 y 30 de la noche por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño Radio Barrista Tricolor 90 minutos de aguante 90 minutos de radio las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores